Con viduras Cali-Sai, cuenta precio en calidad, con viduras Cali-Sai. ¿No oye? Escuche con claridad en todo momento. Venga a Maico Soluciones Auditivas Innovadoras. Solicite su cita con nuestros especialistas. maico.com.uy Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limport, Limport. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre. Es Limport, es Limport. La limpieza tiene nombre. Somos servicio integral. Limport, todo tipo de limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport, somos servicio integral. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. A la Ede Sajiti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso, si tenés alguno de estos síntomas como fiebre hasta 7 días, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y o articulares, o erupción en la piel, consultá a tu médico. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública. SINAE. Presidencia de la República. Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta Interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800 8160. Sintonizar el programa de radio que estás escuchando es una de las 35.000 decisiones que tomás todos los días. La que puede cambiar tu futuro, tómala con información. Para hacer crecer tu ahorro, República AFAP invierte en Uruguay. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a tu cuenta de ahorro individual. República AFAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Infórmate. En aire acondicionado, Aire Sur. Equipos Split, Inverter y Obras Centrales. Proyectos, Servicio e Instalaciones. Aire Sur. El mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127. Aire Sur. Punto com. Punto Uy. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. A la Ede Saegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajas, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapá tanques y depósitos de agua. Perforá los neumáticos y rellénalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública, SINAE, Presidencia de la República. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio. 970 Universal, primera en audiencia, primera en fútbol. Con Gessman, comienza una nueva transmisión deportiva. Con el relator, Alberto Gessman, Martín Gessman y Daniel Omera. Los comentarios de Ernesto Faría y Richard Arce. Colaboran Rafael Velasco, Juan Cerveto, Gonzalo Gabriel y Cristian Elcale Sánchez. Atención de sonido, Bruno Ruítalo, Mauro Imbriaco, Michelle Avilán, Martín Terra, Gastón Congetán y Abril Andrés. 970 Universal, con Gessman. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Gessman es Gessman, Gessman es Gessman, el resto del fútbol. Gessman es Gessman, primera en fútbol universal. Señoras y señores oyentes, muy buenas tardes. Les saluda el equipo deportivo de Radio Universal, que a partir de este momento, da comienzo la transmisión de una nueva jornada de fútbol. Hoy, directamente desde el Estadio Parque Abram Paladino, torneo de apertura, sexta fecha, Progreso Deportivo Maldonado. 970 AM Universal, junto al Circuito Universal de Emisoras del Interior, y para todo el mundo por Internet, 970 Universal.com, La Oral Deportiva.com, y nuestro canal de YouTube Universal. ¿Dónde estás? ¡La escuchás! NetHuy, emoción y pasión, como en el fútbol, pero en Internet, de hostiles y servidores para todos tus proyectos. NetHuy, crecer Internet, en rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Adelantátele invierno con Zika, y ganaré la humedad. Precios especiales en todas las membranas líquidas, y 20 más 4 kilos, en la línea Zika Feel. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Picó el penal, y el golero la paró de pecho. Le salió Caribe con K. Por suerte, puede ir a Macromercado, que siempre es negocio. Tienes auto, Westlake, tiene neumático para vos. Neumático Westlake, es para vos, es para todos. Pediros en todas las comunidades del país. Cereales, forrajes, raciones balanceadas Osvaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza, a pasitos, del hipódromo de Maroñas. OsvaldoRosa.com.uy Y ahora, queda con ustedes, en la conducción de la transmisión previa, Richard Arce. Deporte que es pasión de las multitudes, y vibra con su relato en cada hogar, que motiva a la empresa con sus virtudes, para que se emocionen al escuchar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al fútbol, aquí en el Parque Abraham Paladino, para jugar el complemento de la sexta fecha del Campeonato Apertura. Hoy, si gana Progreso, queda líder, con el Club Atlético Peñarol. Sí, señor, escuchó bien. Si Progreso gana, queda líder. Es otro de los invictos del Campeonato Uruguayo, del Campeonato Apertura. A quien enfrenta Deportivo Maldonado, que viene bien, que viene de ganar su último partido, y que es un equipo duro, rival. ¿Quién saca provecho del empate clásico? Puede ser Progreso, si gana. Puede ser Boston River, esta noche, con el Montevideo Wander, si gana, para acercarse al líder, que sigue siendo Peñarol, y que tiene 16 unidades. Pero estamos para vivir en una tarde más fresca, diría yo. Si viene, tráigase un abriguito, pero convida a venir a ver el partido entre Progreso y Deportivo Maldonado. Un Progreso que juega bien, un Progreso que hace muchos goles, un Progreso que tiene rebeldía, que da vuelta a los resultados cuando va perdiendo. Todo eso tiene para ver hoy aquí, en el Parque Abraham Paladino. Nos va a relatar Gonzalo Gabriel, va a estar el Rafa Velasco en el sector de Camarines para hablar de Progreso. Va a estar el Cale Sánchez en Deportivo Maldonado. Va a estar el Puma Cerveto en Estudios Centrales. Vende nuestro compañero Pérez Berrueta, y también todo el equipo, la Hormiga Avilán, aquí trabajando desde temprano para que todo salga perfecto. Comenzamos a vivir el fútbol, comenzamos a recorrer las voces de Universal. Comienza a vender Pérez Berrueta y empieza a recorrer el vestuario. Me voy a ir al local, a Progreso con el Rafa Velasco. Crea Tico Uruguay, 1300 metros cuadrados de respuestos para tu camión fotón, Hobo, Jack o Don Fin, para que tu camión no pare. Crea Tico Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros, Ruta 5, Engel, la línea de herramientas de la gráfica más copuleta para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cables, respalda a Golfarb, la hinchada no abandona, rexona tampoco, rexona, 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. Dormir mejor en un colchón de siel, mano de obra uruguaya, lejos el mejor, elegilo en duciel.com.oy o locales de Monteguideo, Canerones y Maldonado. En casa, en el partido, se ponen la picada y el mate, y el mate se pone el salvo a Canarias, Canarias, el mate de mi país, goles cerrados o goles en contra y no hay mejor defensa que apuntan un ataque. Más que dichos, en el fútbol son hechos como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay y más que un dicho es un hecho. No olvidé de saludar a Gastón Comietán que está en los controles en Estudios Centrales. ¡Vamos, Pérez! Cotrans, más servicios rumbo a los 80 años, más cooperativas para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Saca una birra de la carrera pidiendo portada de libreris.com.oy Recibí la bien fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el impario de los filtros y sus redes de distribuidores en todo el país. Póngale música, maestro, que se vienen los gauchos, se vienen los gauchos, los gauchos del pantanoso, ahí está el Rafa Velasco, el patriarca Rafita. Buenas tardes, bienvenido. Gustazo, Gustazo, querido Richard Arce, el apretado abrazo para los compañeros, la audiencia universal, así como no podía ser de otra manera, la reina de la Teja a full, está aquí en el vestuario de Progreso, hace cuestión de 4 o 5 minutitos que terminó la charla técnica por parte de Canovio, lógicamente el ánimo está altísimo para lo que tiene que ver con este partido, ganar y estar bien arriba al tope de las posiciones en cuanto a este torneo de apertura, si no pasa nada extraño, no tengo el oficial, pero me parece que no cambia absolutamente nada con referencia a lo que pasó el otro día frente a Rampla, aquí en el mismísimo Paladino y que ganara por 4 a 2 Gustavito Pérez Berrueta y vamos con los gauchos del pantanoso para enfrentar al Depor Maldonado en esta tarde nublada y un tanto ventosa, buena gestión para ti. Igualmente para ti, Rafita querido, fuerte abrazo y forma herramientas Angel, una batería, mil posibilidades. ¡Vamos con los gauchos! El arco para el 33, Nahuel Suárez, el fondo para el 17, Joel Poizo, 2 para Sebastián Cardoso, 3 para Martín Marta y 20 para Maximiliano Viera, zona de volantes para Alc Silva con el 18, 4 Adrián Colombino, 25 Alejandro García y 10 para el Nacho Lemos, atacan Franco López con la 19 y Gastón Colman con la 11. Estos los gauchos, los de Canovio, aquí en la querida Teja, Richard. Bueno, muchas gracias Rafita, ya entraron los trapos, ¿no? Los trapos los están colgando, los trapos de Deportivo Maldonado acá en la tribuna oficial y también los de Progreso que están todos en la tribuna de frente como lo ha hecho desde hace muchos años. Estamos cómodamente instalados en una cabina aquí en el Parque Abraham Paladino. Realmente muy importante, felicitaciones, es la primera vez que subo, siempre estamos afuera pero ojo, es por decisión propia y en este caso subo a ver el contenedor, el armado, felicitaciones para los gauchos del pantanoso. Sí, Rafa. Fundamentalmente para Santiago Pereira que es el encargado de prensa de los gauchos del pantanoso que desde hoy tempranito nos solucionó absolutamente todo porque, viste, claro, en la semana hubo un cambio de planes en cuanto a la transmisión de Universal y me dijo quedate tranquilo que Universal va a estar bajo techo. Bueno, muchas gracias, yo tuve la oportunidad de saludarlo cuando fui hasta el baño ya me encontré con él y le di las gracias pertinentes. Vende Pérez Berrueta y estoy con el Cales Sánchez, ya están trabajando a full en los camarines. ¡Qué patada! La mejor opción para aliviar el dolor para acetamol, sabó. Pedilo en tu farmacia, Rubén Abramian, el número uno en el mundo de las maqueras. Lo que a usted le conviene, Rubén Abramian lo tiene, Rubén Abramian en Galicia 1074 y en Maldonado la ruta 39 kilómetros 7500 a pasitos de la perimetral desde hace 30 años Teresa Habitat que le solucionó la vida a todos. Habitat 30 años, cada año te daremos más. Aquí en Uruguay el vino de Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa, conoce los productos cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa, importe y distribuye al regional sur 2-506-1149 en Luis Valle Verdes 7140 a metros de la guama. Se sigue hablando de lo polémico del clásico, ¿no? De que no se jugó prácticamente el segundo tiempo y el penal de Mallada a Carneiro. Unos que sí, otros que no, yo digo que sí, otros que no, que lo vamos a estar compartiendo. Y ayer, en la transmisión de Universal, Daniel Homera con Ernesto Faría ganó Defensor Sporting nada nubio. Guarda, porque Defensor Sporting tiene un partido atrasado con Rampla. Si gana ese partido se va a ir a 13 puntos y está prendidito, está parejo la cosa. Vende Pérez Berrueta y estoy con Elcalde Sánchez. Asegura lo que quieras en SBI Seguros, tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras, asegúralo con SBI Seguros. En Casmu tenés los mejores beneficios con el respaldo de los mejores médicos y tecnología de última generación. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.hoy Casmu estamos para cuidarte el 9 y el aclarado de nuevo como Los Paraísos que te esperan todos los días con tremendas promos. Los Paraísos ahora solo por Spikerman. Ese jugador tuvo suerte, seguro que debajo de las trampas de Pepsi le sale y vale otra porque con la promo Pepsi Corero todos tienen chances si te coge para adelante que tu voto también lo haga. Elegí Moura la batería de los que van para adelante hay algo que yo los uruguayos pueden poner garra y hay algo que yo los Schneck podía hacer hamburguesas begui de Schneck Unión Natural de Calidad y Sabor probalas. Se vienen desde el este de nuestro país se viene Deportivo Maldonado póngale música maestro Comietan y el Cale Sánchez buenas tardes Cale querido ¿cómo te va? Buenas tardes querido Richard un saludo para vos para todos los compañeros y especial como siempre a toda la audiencia de la 970 una felices Pascua para todos un Deportivo Maldonado que llega con viento en la camiseta que llega en plena levantada después de arrancar un poco flojo levantó sumó 7 de los últimos 9 puntos en juego y de esos 7 puntos le ganó por ejemplo a Liverpool y a Defensor Sporting repite precisamente el equipo que viene de ganarle a los tuertos se recuperó alguien tan importante como Maxi Quintera de un golpe que tuvo en la cresta ilíaca un golpazo que se dio pero va a estar en el banco de suplentes está confirmado Deportivo Maldonado para enfrentar al gaucho del pantanoso desde las 15 horas pero como siempre antes saludo a Pérez Berreta En el local Leoroso Grande informa Ramírez de Azeigel una batería mil posibilidades En el arco va a estar con el número 22 Guillermo Reyes línea de 4 con el número 32 Hernán Petric con el 3 Hernán Menose el 19 Facundo Tealde y el 20 Agustín Alfaro se van a repartir la mitad de cancha con el 28 Santiago Cartagena y con el 37 Maximiliano Noble por la derecha con el 26 va a jugar Gonzalo Larrazábal por la izquierda el argentino Hernán Toledo con el número 11 Pablo González va a ser las veces de enlace con el número 8 y va a atacar el argentino el experiente Marco Rubén bien Maldonado muy bien muchas gracias así va Deportivo Maldonado confirmado los equipos ven de Pérez Berrueta y voy al príncipe de la información allí mi querido amigo Juan Cerveto el equipo de fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor los camiones fotón trabajan con vos codo a codo camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento fotón trabajamos a la par importe respalda Homero de León llegó audaz el vino tinto rosado y blanco suave audaz viene en botellas probalo y sentite audaz que es jugador cash solo por este mes pedí tu préstamo por la web y tenés una cuota gratis cash líder en confianza servir en ruta 5 kilómetro 25 servir todos los repuestos para autos y camiones no te más vueltas en la casa de la engrampadora el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas en la casa de la engrampadora desde hace medio siglo experimentando la solución creativo Uruguay 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón Howard Jack o Dolphin para que tu camión no pare creativo Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 Fideos Adria los 365 días del año la misma calidad Fideos Adria la energía que tu cuerpo necesita que es pegada con brajola fronterías barracas construcción un mundo de adhesivos que es pegada con brajola un producto confiable distribuidor Incuer Sociedad Anónima a ver la música característica yo lo escuchaba de chiquito de chiquito escuchaba esta música y sabía que salía el sector de estudios centrales allí el Pumita Cerveto Puma buenas tardes bienvenido muy buenas tardes mi querido Richard Arce placer enorme saludarte Richard a ti a Gustavo Pérez Berrueta esperando el relato de Gonzalo Gabriel en vestuarios el Rafa Velasco el Cale Sánchez Miguel en la parte técnica feliz domingo de Pascuas para todos amigas y amigos oyentes de Universal nos ponen el aire Gastón Congetan complemento de la sexta de la apertura Progreso Depor Maldonado lindo partido en el Paladino y además importante por la tabla de posiciones el Gaucho como decía Arce puede alcanzar a Peñarol en la cima de la apertura Peñarol líder con 16 el partido va a las 3 de la tarde lo va a relatar Gonzalo Gabriel lo va a comentar Richard Arce arbitraje de Javier Férez Santiago Fernández Matías Rodríguez árbitros centrales del partido en el Francini va Miramar Misiones con Cerro 5 y media con Bruno Zacarello en el referato en el Viera Wanders Boston River a las 20 con Hernán Heras como árbitro central la sexta fecha hasta ahora nos dejó el viernes el arranque de la misma con Racing 2 Cerro Largo 0 Peñarol Nacional el clásico 0 a 0 con polémica de por medio con el penal no pitado en favor del tricolor para Carneiro Rampla Junior 1 Fenix 0 Liverpool River 1 a 1 Defensor 1 Danubio 0 esto fue ayer con estos 3 marcadores Rampla 1 a 0 Liverpool River 1 a 1 y Defensor Sporting 1 Danubio 0 eso el sábado hoy domingo se cierra la sexta fecha en el fútbol de la B esta mañana en el complejo Rentistas con gol de Lucas Acosta final infartante de penal minuto 100 el gol del Torque Torque 1 Rentista 0 se completó la tercera del fútbol de ascenso a nivel internacional los goles uruguayos que siempre dicen presente el fin de semana el gol de Suárez el de Cabani el de Merentiel Cepelini en Colombia en Medellín amanecimos con los dos goles de Bruno Fornaroli el Tuna Fornaroli en Australia para Melbourne Victory que le ganó a Perth Glory 2 a 1 en el fútbol australiano con dos goles del Salteño el ex nacional Fornaroli en España hasta el momento Celta Rayo Vallecano fue 0 a 0 Girona con gol de Stuani otro que marcó minuto 93 el Stuani le dio la victoria al Girona 3 a 2 ante el Betis a la vez Real Sociedad están empatando 0 a 0 a las 4 va Real Madrid con Bilbao en Francia se destaca Paris Saint Germain con Olympique de Marsella en la tarde del domingo en Inglaterra jugó Darwin Núñez el goles de Luis Díaz el colombiano y Mohamed Salah en Liverpool sigue líder en la Premier le ganó al Britton 2 a 1 cierra el domingo el City con el Arsenal en México Pumas Cruz Azul fue 0 a 0 hoy se destaca Necaxa con León en Argentina Gimnasia Deportivo Riesta Sarmiento con Neuls independiente de Avellaneda con Atlético Tucumán el ciclismo edición 79 de la Vuelta ciclística el Uruguay llegó a su final Juan Caorzi el Fernandino de la Armonía de Fray Ventos se llevó una nueva edición de la Vuelta de todo esto y mucho más mi querido Arce a partir de este momento en el centro del diario muy bien muchas gracias Pumita Vende Pérez Berrueta y ya estoy en el sector de camarines se viene el trabajo de nota en tu empresa cada decisión cuenta el que es tu mejor socio Antil socio de tu negocio nueva Fiat Strada con caja automática CBT motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares probala en la red de concesionarios Fiat Fiat Strada importe y responde a Seville Diego Radiadores el mayor importador de radiadores de Uruguay no busques más Diego Radiadores en Galicia y G Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox en un rato también presento a Gonzalo Gabriel el relator de esta tarde a las 3 de la tarde arranca el partido acuérdese ya está aquí armando la planilla con nosotros desde tempranito entró duro la mejor opción para liberar el dolor para esta bolsa vos claro pedilo en tu farmacia no te vas vueltas en la casa de la engrampadora el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas en la casa de la engrampadora desde hace medio siglo experimentando la solución ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro banco país el Velux el esmalte 3 en 1 porque es esmalte anticorrosivo y convertidor pintura selbex calidad garantizada hay de fresa menta y chocolate no 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 llegó el heladero llegaron los nuevos saborizados prime la nueva línea de preservativos prime está disponible disfrutales y seguinos en prime arroba prime punto hoy afirmar tus derechos firmar su parte de la campaña por una seguridad social justa y solidaria si está pensando en revocar piensa en Urumix la solución para su construcción consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en Urumix punto com punto hoy Urumix el decano del revoque uruguayo me voy al camarín gaucho allí está Rafa Velasco vamos el placer que nos genera estar aquí en el paladino estar con Nacho Lemos en esta previa de Universal bueno Nacho un partido precioso para jugar digo máximo después del otro día que Peñarol dejó dos puntos y para seguir bien prendidito ahí arriba en este torneo de apertura como te va buenas tardes hola buenas tardes si la verdad que un lindo partido el equipo viene bien y bueno ojalá seguir por ese camino creo que que tenemos un partido durísimo con un gran rival que viene que viene mejorando si bien le costó el arranque ahora ha sumado bastantes puntos y bueno nosotros tenemos que que seguir haciendo nuestro trabajo que nos viene dando resultados y seguir por este camino el otro día con Rampla apenas arrancó se le convierte nuevamente en una jugada increíble ahí con cuanto a la defensa de ustedes me imagino que eso se va a haber conversado también por parte del cuerpo técnico con referencia a analizar el partido ¿no? si, si es algo que sabemos que tenemos que corregir porque si bien nos viene dando nos viene dando para dar vuelta algunos partidos que nos toca arrancar abajo creo que que no todos los partidos van a ser así no tenemos que dar esa ventaja porque a veces se nos puede hacer muy cuesta arriba por suerte nos viene saliendo bien el equipo muestra una rebeldía y sobre todo un gran estado físico que creo que que después de que nos pasó ese gol después de los 10 minutos el equipo fue superior a a Rampla a todo el partido pudimos hacer 4 goles y creo que que podíamos haber hecho alguno más entonces creo que que por ahí va el camino en siempre ir a buscar el arco del rival y tratar de de protegernos un poco más sobre todo en los arranques para no arrancar sufriendo y bueno que los partidos sean un poco más tranquilos pero convierte Franco López convierte Colman digo goles no le faltan al equipo por lo que uno ha visto y la rebeldía como hablábamos fuera de micrófono de dar vuelta al resultado que no eso no es común en un equipo porque realmente te convierte como que como que bueno que la moral como que el espíritu se viene abajo y no pasa precisamente con ustedes eso ¿no? sí la verdad que que es algo que es algo que que hablamos desde el principio acá en el equipo sabemos que que somos un grupo que somos un gran plantel y que que no hay una figura que que todos todos nos esforzamos todos corremos todos todos jugamos y y bueno por suerte se nos viene dando a todos el tema de convertir el coleo viene viene bastante amplio y bastante variado entonces creo que que eso es muy importante para ir dando confianza a todos los compañeros sabemos que que venimos jugando partidos entre semana que quizás vamos a necesitar ahí a algún compañero de recambio que esté fresco para para los segundos tiempos para mantener esa intensidad y y bueno el equipo está está convencido de lo que viene haciendo lo 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 hemos demostrado entrenamos para esto y bueno ojalá que hoy coronar con con una con un triunfo para para que sea una una semana casi perfecta pero da la impresión como que como que este grupo no como que no se la cree que esto es ir a partido a partido ¿no? sí, obvio eso lo tenemos clarísimo van cinco fechas recién nuestro objetivo es es entrar en en una copa y bueno después ver para qué nos va nos va dando sabemos de a lo largo del partido que se van definiendo sobre el final son todos muy cerrados sabemos que que ellos se van a venir a jugar todos también porque bueno porque hoy es un partido que 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 lo va a dar mucha gente que que nosotros tenemos que que seguir cumpliendo ese camino y sí como decía vos nosotros no 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 sentimos esa presión de de tener que salir a a ganar o sea sí salí a ganar todos los partidos pero no no con esa presión sino con sabemos que el juego nuestro nos lleva a eso vamos vamos paso a paso sabemos que que como te decía hoy que físicamente estamos muy bien y que con el correr del partido y de lo que vamos generando siempre vamos desgastando al rival no es casualidad que casi todos los partidos lo ganemos en los segundos tiempos y y con muy buen juego y con mucha intensidad entonces creo que que por ese lado estamos sacando ventaja ojalá que que siga siendo así porque la verdad que tenemos un gran grupo un gran plantel y bueno merecemos merecemos cosas lindas este año buen partido felices pasos vale muchas gracias bueno muy bien Nacho Lemo hablando buen jugador goleador también de este equipo que va a dar que hablar a los 90 minutos vende Pérez Berrueta y estoy con el Cale Sánchez lubricante chavrón Texaco una gran marca precio especial para el agrotransporte y forestal disponibles en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados en Mundo Color podés encontrar toda la línea premio Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar contactanos a la línea gratuita 0800 7468 o al whatsapp 097 36307 Jorge Tuvo Automotores más de 43 años en plaza 0 kilómetros todas las marcas usados seleccionados financiación propia aún estando en el Claring o Probanco la criolla del Parque Roosevelt hasta este domingo 31 de marzo en Semana de Turismo volvió la criolla del Parque Roosevelt en Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América le tenés fiel al Celeste confía en tu instinto en Supermatch el juego de apuestas deportivas de Uruguay NetOi emoción y pasión como en el fútbol pero en internet hostiles y servidores para todos tus proyectos NetOi crecer internet dame una informa informa herramientas Angel una batería mil posibilidades gracias Gustavo Pérez Berrueta se completó la tercera fecha en el fútbol de la B minuto 100 llegó el gol de penal de Lucas Acosta para el Torque final electrizante Torque le ganó a Rentistas en el complejo del Bicho Colorado 1 a 0 Torque líder del grupo B serie B con 9 unidades con esta victoria en la serie A el líder también efectivo 100% está Cuarembó 9 puntos ayer le ganó con dos goles de Pablo Furtado a Sudamérica 2 a 0 cuando formás parte de Antel podés empezar el año con todo porque con tu nuevo servicio prepago tenés hasta 120 gigas de regalo activá la promo recargando 200 pesos por mes y disfrutá de 20 gigas gratis durante 30 días por 6 meses aprovechá y sumate a la comunidad más grande Antel estamos para conectarte condicionesenantel.com.uy Cale dame un minuto que ya voy a estar contigo Vende Pérez Berrueta y estoy presentando al relator de esta tarde Gonzalo Gabriel con lluvia o con sol y le abrazo en el campo en la calle de la pesca Lona Carreteiro su mejor amigo busque lo mejor exija la marca Lona Carreteiro en rutas 1, 5 y 30 líder en transporte de comiendas Turil Cargo rápido seguro puntual lo enviás hoy lo recibe mañana se sacó la camiseta para festejar y lo echaron le salió Caribe con K por suerte puede ir a Macro Marajado que siempre es negocio Fideo Sadria los 365 días del año la misma calidad Fideo Sadria la energía que tu cuerpo necesita Cotrans más servicios rumbo a los 80 años más cooperativas para más socios Cotrans siempre te espera y te acompaña ahora pedí tu birra fría por tatadelibri.com.uy en 45 minutos está en tu casa los imprevistos no siguen horarios ni ubicaciones específicas es por eso que en 1727 emergencia móvil nos mantenemos listos para actuar de inmediato con prontitud y eficiencia en esos primeros momentos cruciales afiliate llamando al 1444 gran partido tenemos aquí en el paladino si gana progreso queda líder con Peñarol no hay otra para mí toma la atención este equipo ayer ganó defensor hoy tiene la posibilidad de acercarse y quedar en la punta del torneo del equipo de progreso pero guarda con Deportivo Maldonado Gonzalo Gabriel el redactor de esta tarde buenas tardes bienvenido que tal Richard buenas tardes el saludo para todos los compañeros para toda la amable audiencia de la 970 el placer enorme de poder acompañarlos en este gran partido como decías sacando los dos encuentros clásicos sin dudas este es el encuentro que se lleva toda la atención ¿por qué? porque progreso es la sensación del campeonato es el equipo que viene jugando de mejor manera revirtiendo un montón de resultados en cinco partidos dio vuelta tres encuentros está invicto y por eso es la gran sensación que tiene este torneo una apertura enfrente un equipo Deportivo Maldonado que se armó fuerte para dar pelea que no comenzó del todo bien pero que hace tres partidos que viene levantando de hecho viene de vencer a Defensor Sporting que era un equipo que venía también invicto y que venía de buena manera así que hoy aquí en el Paladino seguramente nos espera una tarde de muy buen fútbol Ventosa parece pero puede ser una parada difícil para progreso también así quedó presentado el relator de esta tarde Vende Pérez Berrueta y estoy con el camarín que creo tiene nota Elcalde Sánchez Lencha no abandona Rexona tampoco Rexona 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan aquí en Uruguay el vino es Faisán Faisán un buen amigo en tu mesa todos los filtros sí todos los filtros de las mejores marcas están en el empolio de los filtros y sus redistribuidores en todo el país Engel la línea de herramientas en el ámbrico más completa para profesionales emprendedores y todos tus proyectos Engel Libertad sin Cables Respanda Golfer Creatico Uruguay 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón Howe o Jack o Don Fain para que tu camión no pare Creatico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 tenés un as bajo la manga cuota comodín en cash solo por este mes con tu préstamo tenés una cuota gratis yo no quiero que se caliente conmigo el Cali ¿qué necesidad? no, qué necesidad lo hice esperar lo hice esperar vamos Cali con la nota no se enoje no se enoje muchas gracias compañeros estamos acá hablando con Guillermo Reyes el arquero deportivo Maldonado bueno Guillermo qué expectativas lindo partido ante un equipo que arrancó muy bien pero ustedes también vienen en plena levantada después de un arranque un poco flojo sí, sí la verdad que fuimos de menos a más y bueno hoy un lindo partido como bien decís jugamos contra el segundo queremos estar ahí arriba a la pelea y bueno hoy una linda oportunidad Guille tenés idea o sea o pensás que esto precisamente de ir de menos a más tiene que ver con el conocimiento con ir agarrando la idea de Joaquín no, la verdad que el piso que no hemos puesto es que ha significado una copa internacional y bueno estamos trabajando para eso y bueno sabemos que tenemos plantel para estar ahí arriba también Guillermo gracias por estar en Universales buen partido muy bien el buen arquero Guillermo Reyes hablando con el Cales Sánchez ven de Pérez Berrueta después vamos a venir con Uruguay siglo XXI que semana arranca el país arranca llegó el último ciclista empieza a trabajar el Uruguay empieza todo y empieza la Copa Libertadores la Copa Sudamericana los equipos uruguayos todos participando se viene bueno pero la Copa América Copa América está hablando junio Pérez Berrueta ahora la semana esta que viene está impaciente no, está impaciente está ansioso se está contagiando con ansias tengo ansias se está contagiando ven de Pérez Berrueta cereales forraje recién balanceados Osvaldo Rosa limitada productos de calidad para la alimentación animal Pedro de Mendoza Pacitos del hipólogo de Maroñas Osvaldo Rosa punto com punto hoy nueva fiesta con caja automática CVT motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares probala en la red de concesionario Fiat Fiat Strada importe respalda Seville tenés auto Westlake tiene neumático para vos neumáticos Westlake es para vos y es para todos pedilos en todas las convenidas del país el equipo periodístico de Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor dormís mejor en un colchón Duciel mano obra uruguaya lejos el mejor elegilo en Duciel punto com punto hoy o en sus locales de Montevideo Canerones o Maldonado que patada la mejor opción para aliviar el dolor paracetamol Sabó pedir en tu farmacia perdón gracias por el paracetamol vamos al camarín de progreso cortito Rafa alguna novedad están calentando ya los actores si cortito querido Richard la verdad que una cosa que tiene que ver con el marketing pero que también tiene que ver con progreso el que pueda y que esté en el paradino véngase por la tienda porque está realmente espectacular toda la indumentaria del equipo de progreso que a usted no le falta está aquí la verdad está divino cuando puedas pegate una pasadita por la tienda de progreso y vas a ver las pinchas que tienen los gauchos para toda la gente hoy perfecto después si ve a Daniel Omera que debe venir a ver el partido no me cabe duda denle saludos que va a estar allí en el lado de los gauchos del pantanoso ven de Pérez Berreta y estoy con el cariño dice que se aparece con nosotros con tortas fritas para nosotros bueno perfecto bárbaro Rubén Abramian el número uno en el mundo de las banqueras lo que a usted le conviene Rubén Abramian lo tiene Rubén Abramian en Galicia 1074 y en Maldonado ruta 39 kilómetros 7500 a pasitos de la pelimetral informa Ramita Sengel una batería mil posibilidades fecha número 30 en España con gol uruguayo del Tala Cristian Estuani llegó al minuto 93 para darle la victoria a su equipo al Girona Girona 3 Betis 2 más temprano Celta Rayo Vallecano fue 0 a 0 a la vez Real Sociedad están en el descanso de los primeros 45 también empatan 0 a 0 a las 4 de la tarde va Real Madrid con Athletic Bilbao en España el puntero es el Merengue el Real con 72 Barcelona Escolta con 67 tercero el Girona con 65 puntos Si ya era bueno ahora viajar por Turil es mucho mejor para ofrecerte más calidad comodidad y eficiencia hemos incorporado tres nuevas unidades de última generación Marco Polo G8 la más alta tecnología al servicio de nuestros pasajeros modelo Paradiso 1800 DD doble piso 15 metros de longitud capacidad para 62 pasajeros butacas con puerto USB y soporte para celulares dos de ellas con dispositivo de inclusión para discapacitados Turil 45 años lo mejor para vos ir para adelante hasta el último minuto en Maura vamos para adelante para que vos también lo hagas Deportivo Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón Hobo Jack o Don Fin para que tu camión no pare Crea Tico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros de ruta 5 el partido está mezclado como en el Sinec mezclamos espinaca y puerro y bonita y zanahoria y así nacieron las nuevas hamburguesas Vega y de Sinec unión natural de calidad y sabor probalas el golero tapó la pelota ahora que destape una Pepsi y viaje con la selección porque Uruguay busca Pepsi Colero Oficial en promopepsicolero.com no tengo más vueltas en la Casa de la Grampadora el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas en la Casa de la Grampadora desde hace medio siglo experimentando la solución Diego Radiadores importamos y arreglamos todo tipo de radiadores Diego Radiadores el número 1 en Galicia y sí ¿un llamado? así es Richard querido exactamente ah, yo le iba a decir un poquito la parte sanitaria Richard de Deportivo Mantenado está bastante complicado por ejemplo Rodrigo Muniz que está en el postoperatorio de Rartura Ligamentos Cruzados lo mismo Agustín Rodríguez Vidal que también se rompió los cruzados en la rodilla izquierda Mariano Nichelle en ex Félix que tiene un desgarro en el recto anterior del cuádricep derecho Sebastián Diana que había empezado como titular tiene una distensión en el posterior derecho y Renato César tiene una pulvalquia y Lucas Núñez un esguirse interno de rodilla derecha complicado Deportivo Maldonado aunque recuperó a Maxi Cantera insisto que hoy estará en el banco bueno ¿se enojó conmigo? no porque lo hice esperar ¿cómo? ¿cómo me puedo enojar con usted? no yo me enojo solamente con Faria con usted no usted me asusta está bien con Faria enojece Faria enojece si bien venga y le pega también soy pura bulla Richard no 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 nada vende Pérez Berrueta y nos metemos en Uruguay 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 siglo XXI aquí en la XXII desde hace 30 años tenés a Habitado que le solucionó la vida a todos Habitado 30 años cada año te daremos más que pegada con Brascola ferreterías barracas construcción un mundo de adhesivos que pegada con Brascola un producto confiable distribuidor en cuersos y anónima el técnico hizo todos los cambios y seleccionó al golero le salió Caribe con K por suerte puede ir a Macromercado que siempre es negocio en la tribuna se pone color calor y sentimiento y en el mate se pone yerba Canarias Canarias el mate de mi país penal y gol es gol y dos cabezazos en el área también son gol más que dichos en el fútbol son hechos como Jumbo la moto más vendida de Uruguay y más que un dicho es un hecho Servir en Duta 5 Kilómetro 25 Servir todos los repuestos para autos y camiones comenzamos a vivir Uruguay 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 siglo XXI aquí en Universal no te quedes en Maracana pero préndetelo como una escarapela recordalo cada 16 de Julio el balazo dejó ver el show del pata loca la elegancia del pardo los piques del negro Alberto semana especial semana que decíamos arranca el Uruguay llegó el último ciclista pero semana de copas internacionales debutan todos los equipos Racing Liverpool Danubio Nacional Peñarol todos los equipos que expectativas tenemos a nivel internacional Gonzalo Gabriel bueno va a ser un buen arranque para los equipos uruguayos ojalá con buenos resultados obviamente que de eso dependerá lo que puede ser después cada uno de los grupos a todos los uruguayos siempre se les ha dificultado ya los últimos años no es novedad que es muy difícil de que avancen inclusive de fase de grupo creo que les ha tocado en general grupos complicados a los equipos uruguayos ojalá que tengamos una buena semana en cuanto a encuentros internacionales ojalá que podamos tener unas cuantas victorias vamos a tener tres equipos uruguayos en Copa Libertadores dos equipos uruguayos disputando también por Sudamericana mucho va a depender de cómo se dé este primer pie en el arranque en el debut por la Copa Racing debuta con Corinthians Liverpool con los independientes del Valle Peñarol debuta con Rosario Central de visita nacional con el equipo de Libertad 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 es brava es brava es brava pero yo tengo fe en los equipos uruguayos y en la fase de grupo siempre por supuesto muy bien así vivimos Uruguay 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 siglo XXI aquí en la XXII aunque andemos a los tumbos Uruguay para todo el mundo que caray para tu empresa Antel teniendo soluciones internares en conectividad Antel socio de tu negocio conocer los productos internacionales vamos a Inglaterra a la Premier League jugó Darwin Núñez titular Darwin el uruguayo para la victoria de su equipo Liverpool al rojo vivo la tabla en Inglaterra Liverpool 2 Brickton 1 gol del colombiano Luis Díaz el primero Mohamed Salah el egipcio el segundo para la victoria del Liverpool 2 a 1 ante el Brickton terminó 6 minutos Manchester City con el Arsenal empatando 0 a 0 la punta de Inglaterra está ahí cabeza a cabeza Liverpool con esta victoria quedó líder 67 el Arsenal a 2 puntos Escolta con 65 y tercero el Manchester City con 64 para ti lo que quieras pegar la herramienta química que pega sella y rellena para ti lo que quieras pegar pega una gran variedad de materiales aunque estén mojados encuéntrelo en las mejores ferreterías y barracas del país importa y distribuye la casa de la engrampadora los camiones botón trabaja con Bosco Aduacodo camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento botón trabajamos a la par importe y respalda Homero de León Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox ahora con Banco República podes hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro banco país está pronto aquí en la querida Tejado muchas gracias ¿está pronto Cale Sánchez? claro que sí con un dato estadístico los últimos 10 entre estos dos equipos Progreso ganó 4 Deportivo Maldonado ganó 2 y empataron otros 4 el detalle de color la última victoria Deportivo Maldonado en este escenario en el Paladino noviembre del 2013 por segunda división fue 1 a 0 con un gol de José Bach al Deportivo lo dirigía Patricio D'Amico el argentino y al gaucho del pantanoso Santiago Paz desde ahí pasaron 12 partidos Perfecto y quien siempre está listo es el Puma Cerveto Pumita ¿está listo? Sí señor pronto Bárbaro nos metemos en el comentario previo se viene Gonzalo Gabriel No tema la lluvia proteja su casa de goteras y filtraciones con Recuplaz el mejor impermeabilizante es de Sinteplaz hay de fresa menta y chocolate no, no llegó el heladero llegaron los nuevos saborizados Prime la nueva línea preservativo Prime está disponible disfrutales y seguinos en prime arroba prime.oy afirma tus derechos firmar y sumarte la campaña por una seguridad social justa y solidaria si está pensando en revocar piensa en Urumix la solución para su construcción consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.oy Urumix el decano del revoque uruguayo plan safra lubricante Chevron Texaco para el agrotransporte y forestal con descuento por tiempo limitado disponibles en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados en Mundo Color podés encontrar toda la línea premium Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar contactanos a la línea gratuita 0800 7468 o al whatsapp 097 36307 Jorge Tuba Automotores más de 43 años en plaza cero kilómetros todas las marcas usados seleccionados financiación propia estando en el crédito por banco en supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América le tenés fe a la celeste confío en tu instinto en supermatch el juego de apuestas deportivas de Uruguay en el centro del dial esta es 970 AM Universal con Kessman la indiscutida primera en audiencia porque en esto del fútbol Kessman es Kessman primera fútbol universal y ahora vino el comentario previo al encuentro de Richard Arce y vino Faisán un buen amigo en tu mesa cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en Uruguay el vino es Faisán quiero siempre tu amistad quiero siempre tu amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán un buen amigo en tu mesa ingresa a nuestro Instagram y gana y un partido clave un partido que Progreso se juega a la punta del torneo de ganar es uno de los invictos con Peñarol con Nacional el equipo Gaucho y de Defensor es el otro equipo que tiene la posibilidad no Defensor perdió pero si Peñarol Nacional Progreso y me está faltando uno que es los invictos que están en este campeonato apertura para mi Progreso tiene un equipo que juega de memoria que juega solo que tiene una buena línea de tres con Pozo Marta González en el medio tiene Alex Silva el hombre más importante goleador también y Nacho Lemo que hablaba aquí en la previa de Universal un equipo que sale que juega bien además es un equipo que hace goles que hace goles le hacen goles también pero tiene una rebeldía que no ha tenido otro equipo va perdiendo y da vuelta a los resultados su hinchada juega aquí se hace fuerte de local y eso lo tratará de hacer en frente Deportivo Maldonado que no arrancó bien que le ganó a Defensor que le ganó a Liverpool pero que se va encontrando con un Marcos Rubén hoy vuelve Cantera que está en el banco de suplentes con Larra Zaval con Toledo la velocidad por afuera con Cartagena es un equipo duro es un equipo bicho que le va a dar dura lucha a este equipo de Progreso tenemos un buen partido de fútbol aquí en el Paladino que vamos a vivir todos con Gonzalo Gabriel el otro Boston River el otro equipo Boston River Boston River que jugó con Wander sí perdón el bache que tuve allí Boston River que ojo que puede sacar provecho del empate clásico si le gana Wander y se prende arriba también el equipo del Boston que está trabajando allí para lograr las primeras posiciones vamos a vivir el fútbol aquí con Gonzalo Gabriel y así pasó el comentario previo del encuentro de Richard Arce en el centro del dial esta es 970 AM Universal con Kessman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol ya está pronto para el relato y el primer tiempo Gonzalo Gabriel en Uruguay desde siempre está Caribe con K salís a comer está Caribe con K te vas para afuera está Caribe con K te das un gustito está Caribe con K vas a ver una peli está Caribe con K vas a Macromercado vas a Macromercado en Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K menos en Macromercado que siempre es negocio señoras y señores oyentes de CX22 Radio Universal el gusto enorme de acompañarlos en una nueva jornada de fútbol ya estamos ubicados en la cabina número 4 de la Brajan Paladino un escenario que luce realmente muy bien en esta jornada en este domingo de Pascua donde obviamente saludamos y arranca el Uruguay como siempre se dice porque ya llegó el último ciclista aquí en nuestro país está saliendo el equipo de Progreso que es uno de los invictos que hoy tiene la posibilidad de quedar como líder absoluto junto con Peñarol en el arranque de este torneo apertura esperamos por la salida de los elencos titulares para un partidazo para un partidazo que vamos a vivir por la 970 saludo a Pérez Berrueta el placer enorme de acompañarlo vamos con el informa y presentamos al local así juega Progreso esta tarde gran relato Gonza Informa Herramientas Ángel una batería mil posibilidades Arco para Nahuel Suárez tres hombres en zona defensiva Joel Poizos junto a Martín Marta y Jorge González mitad de la cancha con cinco hombres presencia de Alex Silva Adrián Colombino Alejo García Facundo Silvera y más adelante el enlace Nacho Lemos ataca uno de los goleadores del campeonato atención Franco López junto al Gato Gastón Colman los once confirmados de Carlos Canovio que hoy que hoy reciben a Deportivo Maldonado la visita que va a jugar de la siguiente manera Informa Herramientas Ángel una batería mil posibilidades Arco para Guillermo Reyes cuatro hombres en zona defensiva Hernán Petric junto a Hernán Menose Facundo Teal del capitán del equipo y Agustín Alfaro mitad de la cancha cuatro uno cuatro uno la presencia Deportivo Maldonado con Santiago Cartagena más adelante Gonzalo Larrazaba el Maximiliano Noble Pablo González y Hernán Toledo ataca el argentino Marco Rubén los once de Joaquín Pagosian los once de la visita que buscarán seguir en racha positiva hace tres encuentros que no pierde el elenco de Maldonado que está saliendo en este momento también el banco de relevos esperamos por los titulares NetOgui emoción y pasión como en el fútbol pero en internet hostiles y saludables para todos tus proyectos NetOgui crecer internet Tapicero Tapicero que cabina no cabine más Tapicero los dos libros marroquineros artesanos tengan todo en un solo lugar centrotapicero.com.uy voy a recorrer las voces de la 970 en zonas de camarines está el queridísimo Rafael Velasco el patriarca Rafa querido muy buenas tardes Gustavo querido Gonzalito Gabriel que disfrutemos este encuentro aquí en la Teja estamos atendiendo la gente de los gauchos del Pantanoso estos los relevos Gustavito Pérez Berrueta de lo que es el equipo de Canovio para enfrentar al Depor Maldonado Informa Herramientas Angel una batería mil posibilidades Matías Castro Sebastián Cardoso Hernán Labraga Diogo Guastavino Horacio Sequeira Mateo Aramburo Esteban González Gonzalo Andrada Nicolás Fernández Ibrodo Hernández buen relato querido Gonzalo Notable Rafa querido muchas gracias buen laburo para vos también vamos a ir al otro camarín cuando ya se preparan los equipos para iniciar para entrar justamente aquí a la Braja en Paladino cuando sigue llegando público de Progreso poco público obviamente también de Deportivo Maldonado es una jornada bastante especial por este domingo de Pascua saludo al que le hizo como Cali Sánchez mi amigo buenas tardes ¿cómo anda? ¿cómo estás Gonzalo? muy buenas tardes que tengas un gran relato en este partido todo de blanco va Deportivo Maldonado hoy el capitán será Facundo Tealde Gustavito estos son los suplentes Informa Herramientas Angel una batería mil posibilidades Gonzalo Sirva al arquero jugadores de campo Nicolás Fuica Maxi Cantera Elías de León Sebastián González Ángel Rodríguez Alexander González Gianfranco Trasante Santiago El Colito Ramírez y Diego Romero notable ahí Cali Sánchez querido desde el estudio perdón desde el banco de relevo hace entonces de la visita del elenco Fernandino ya vamos a estar en el estudio central y también para todo el trabajo de los compañeros van ingresando los árbitros con los jugadores ya está Progriso saliendo rumbo a la cancha con la casaca tradicional short y medias negras el elenco deportivo Maldonado que hoy viste de alternativa totalmente de blanco están los capitanes Facundo Tealde por el elenco visitante está también por el elenco locatario Alex Silva el capitán que viene haciendo una gran campaña no solamente la de Progreso sino también la del capitán del elenco Gaucho salen los árbitros rumbo a la cancha se vienen los elencos en rutas 1530 libre de transporte de encomiendas trip cargo rápido seguro puntual lo enviás hoy lo recibe mañana Fideo Sadria los 365 días del año la misma calidad Fideo Sadria la energía que tu cuerpo necesita te pide un informa informa Ramitas Angel una batería mil posibilidades por ingresa los árbitros Javier Férez el árbitro principal hoy secundado por Santiago Fernández por Matías Rodríguez el árbitro Barcerá Jimmy Álvarez y el cuarto árbitro Kevin Fontes voy a ir rápidamente a Estudios Centrales con el queridísimo Puma Juan Cerveto muy buenas tardes mi querido Gonzalo Gabriel augurios de un relato feliz para ti para este progreso deportivo Maldonado último antecedente clausura 2021 progreso 2 a 0 con goles de Martín Marta y Gastón Colmán 20 grados 9 décimas a esta hora la temperatura según Inumet 45% la humedad arriba con todo buen relato Gonzalo con los nuevos productos cosecha dorada la mejor cosecha importe de tribus regional sur 2 506 11 49 cotrans más servicios rumbo a los 80 años más cooperativa para más socios cotrans siempre te espera y te acompaña ya se saludan los protagonistas ya está progreso en el campo de juego ya está también deportivo Maldonado que viene recuperándose en esta campaña progreso siendo la sensación del campeonato tiene la posibilidad nada más ni nada menos de que entreparse a la cima de este torneo una apertura si es que consigue la victoria aprovechando lo que pudo haber sido un traspié de Peñarol en el encuentro clásico disputado en el campeón del siglo todo fue transmisión de la 970 ya está progreso ya está deportivo Maldonado esperamos por el comentarista por el querido Richard Arcex un placer enorme como siempre poder acompañarlo ya vamos a estar saludándolo esperamos por el sorteo entre los capitanes en el Abraham Paladino juegan progreso y el depor en la cancha se pone garra y corazón y en el mate se pone selva Canarias Canarias el mate de mi país bien refría en 45 minutos en la puerta de tu casa pedila por tatateriberis.com.hoy asegura lo que quieras en SBI Seguros tu casa tu cámara un instrumento musical lo que quieras asegura lo con SBI Seguros aprovecho para mandar un abrazo grande laburando en el taxi al queridísimo Daniel Borio el mejor arquero de la liga universitaria y Walter Borio porque lo conocen así como el mejor árbitro del básquet del uruguayo también de la liga uruguaya de básquet porque tiene más laburo que nosotros el tipo tiene más kioscos le mandamos un abrazo grande también para Guillermo Ramírez todos con la cantora la 970 ya se preparan Alex Silva y también Facundo Tealde hoy es duelo de capitanes calvos van los dos capitanes de Progreso y Deportivo Maldonado ya está pronto el queridísimo Richard Arce amigo querido el placer enorme de acompañarlo lindo partido el que nos espera hola como te va Gonzalo el deseo buen trabajo también bueno para mí un gran partido de alcanzar la punta de la apertura ya está todo dispuesto todo pronto para que comience el fútbol se prepara Deportivo Maldonado que va a mover en ofensiva por parte del argentino Marco Rubén te escucho cortito cortito permíteme darle un saludo al gran Ojota Morales que está en la tribuna aquí viendo el partido viendo un poco de Fobal bueno notable entonces Ojota que estuvo hace unos días porque recordemos que Progreso jugó frente a Rampla en este mismo escenario una fecha atrasada correspondía a la primera fecha también estuvo junto a Lucas Morales junto a su hijo observando ese encuentro en esta misma tribuna va a arrancar el fútbol va a mover la visita va a mover Deportivo Maldonado arranca con Baterías Moura va a pitar el árbitro Javier Férez para que comience el fútbol va a mover la visita buen marco de público pese a ser domingo de Pascuas mucha gente que está retornando del interior del país aprovechando lo que fue la semana de turismo mucha gente que viene a acompañar al equipo aquí en la Teja el gaucho del Pantanoso que viene siendo un campañón en el arranque del campeonato el equipo fútbol de Radio Librosal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor todos los filtros y todos los filtros de las mejores barcas están en el emporio de los filtros y sus redistribuidores en todo el país bueno está pidiendo el árbitro Javier Férez que la policía los tres policías que tienen en este momento se sitúen detrás del árbitro de línea porque claro si se paran del otro lado no le van a poder brindar mucha seguridad tampoco al árbitro asistente fue uno de los reclamos que hizo la gremial de árbitros y los policías se paraban del otro lado si que se pongan mirando a la tribuna ¿no? bueno en gel la día remite en el ámbrica bajo boleta para profesionales emprendedores y todos tus proyectos en gel libertad sin cables respalda gol Farba bueno le está indicando Javier Férez y está indicando también Carlos Canovio el entrenador de progreso le dice muchachos se tiene que parar allá atrás ustedes tienen que proteger al árbitro asistente y la policía que ahora va caminando rumbo a la espalda del árbitro asistente parece joda ¿no? los policías ahora se paran adelante del banco de suplentes ¿no? muchachos allá tienen que ir atrás del árbitro asistente bueno arrancó el partido pitó Férez movió Deportivo Maldonado arrancó el fútbol la hinchada no abandonó el rexero tampoco rexona 72 horas de máximo protección y sponsor de los hinchas que no abandonan bueno se está peleando los policías con el banco de suplentes de progreso aparece joda va tocando las pelotas ahora Deportivo Maldonado en el medio la va dominando Maxi Noble el balón que toca hacia atrás para Hernán Menose Menose que se complica en la salida prefiere tocar hacia atrás para el arquero Reyes revienta en el fondo Guillermo Reyes busca en ofensiva Pablo González va dejando en el ataque para Toledo desborda el argentino quiere escapar de la marca se escapó atención hay peligro llega a la última línea el toca hacia atrás para Pablo González busca el remate no podía quedaron pidiendo penal dice que siga siga el árbitro ya la recupera otra vez Deportivo el pase va del Cartagena toca por derecha la salida ahora con Hernán Petric Petric con el pase al medio para Maxi Noble Noble quiere escapar de la marca entrega mal el balón se pierde afuera el lateral defensivo por izquierda va a salir Progreso Meri Group ahora es el mejor servicio de salud con atención personalizada consulte nuestros planes Meri Group tu salud a otro nivel bueno se demora en sacar ahora el lateral de Progreso el Nacho Lemus se pone como el otro lo dice sacar rápido pero está chequeando seguramente el VAR la protesta que hacía el equipo deportivo Maldonado ahora da la orden el árbitro de que continúe así que no había nada lo escuchó Velasco el tema es que la policía estaba tapando al banco de suplentes de Progreso no hay alguien precisamente decirles que se corran más hacia la izquierda increíble porque además creo que está claro que el pedido de los policías que van atrás de los árbitros es para proteger a los árbitros de la tribuna justamente para que no le desarrojen nada porque ese fue el problema el inconveniente que habíamos tenido bueno va a salir tampoco vamos a pretender que los policías corran atrás del árbitro si no van a tener que entrenarse para ir al lado del árbitro o vamos a tener que poner 20 que tapen toda la tribuna pero bueno va a sacar ahora el equipo deportivo en ofensiva el pase va para Menoze ataca deportivo mejor en el arranque primeros segundos de partido el centro al área saca en el fondo sin complicarse a Martín Marta el balón que va volviendo otra vez ahora deportivo que es más en el arranque el pase que va dejando en ofensiva el toque hacia atrás para Pablo González devuelve hacia el ataque otra vez ahora para que suba Petri gusta el centro trabaron justo cerraron justo cuando había falta la falta era del argentino Marco Rubén va a hacer tiro desde el fondo para Progreso entró duro la mejor opción para aliviar el dolor para Zeramón Sabó Pedilutifarmacia Rubén Abramian el número uno en el mundo de las banqueras lo que a usted le conviene Rubén Abramian lo tiene Rubén Abramian en Galicia 10.74 ya acomoda el arquero Nahuel Suárez viene de ayer figura en los encuentros de Progreso pese a que no era titular se acuerdan en la última semana se fue el arquero titular de este equipo de Progreso quedó Nahuel Suárez trajeron un muy buen arquero también para competir y sin embargo Nahuel Suárez afianzó y hoy es el titular y puede ser hasta el día para el campeonato va tocando Deportivo el pase al medio cierra en el fondo no se complica Jorge González la revienta hacia arriba cae Alex Silva en el rebote la pelea ahora Deportivo busca la Rezabal la va recuperando en la salida otra vez ahora el jugador Hernán Toledo Toledo pasaba para el faro no podía Silbera en el rebote la va recuperando Hernán Petric el pase hacia la ofensiva no podía la Rezabal cierra bien desde atrás ahora en la salida Jorge González el pase va para Nacho Lemo Lemo abre por derecha ahora para Alex Silva Silva devuelve para Lemo se apronta el número 10 toca hacia afuera devuelve para Alex Silva espera compañía el capitán el pase va para Lemo se equivoca la entrega revienta y la saca desde el fondo ahora Tealde busca una ofensiva Marco Rubén recupera otra vez Deportivo Maldonado la pelota la va peleando el número 6 Facundo Silvera Silvera va tocando hacia el medio el pase que va dejando la salida para Adrián Colombino Colombino que hace una pared con Nacho Lemo devuelve para Colombino este la va dejando ahora para Franco López Franco López por derecha Alex Silva el centro saca desde el fondo Menoce devuelve de cabeza Nacho Lemo mucha intensidad en el arranque del partido en estos dos minutos y medio que tenemos en el paradino llegó Audaz servido Tito Rosario Blanco Suave Audaz viene a botellas probalo y sentite Audaz nueva Fiat Strada con caja automática CBC motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares probala en la red de concesionario Fiat Fiat Strada importe y respalda Sebel toca y toca Deportivo Maldonado el balón que va dejando para Noble Noble para Cartagena Cartagena que devuelve para Noble tres minutos tenemos del arranque del fútbol aquí en la Teja el pase que va dejando para Tealde levanta la cabecita el pelado va saliendo el capitán el balón que devuelve para Cartagena abre el juego por la izquierda el pase va para Toledo domina bien el argentino se escapa de la marca pone quinta y a correr se mete el área al centro pasaba la arrasaba el cabezazo la sacaron en la línea la saca Progreso cuando buscaba el cabezazo la arrasaba había una posición adelantada una pierna arriba dijo el árbitro va a ser tiro libre en el fondo para Progreso que se salvó la primera iniciativa para Deportivo Maldonado la velocidad de Toledo por izquierda complica a los gauchos Diego Radiadores el va a ser importador de Radiadores de Uruguay no busques más Diego Radiadores bueno creo que era finalmente posición adelantada lo que pitaba el árbitro Javier Férez señalado por Santiago Fernández va a salir Nahuel Suárez desde el fondo desde hace 30 años Teresa Habitat que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años cada año tendremos más mueve y mueve la pelota Deportivo el balón que va dejando para el argentino Marco Rubén este se juega con Toledo refiere ahora reversir la pelota y lo va dejando la salida para Maxi Noble lo presiona Colombino se escapa Noble de la marca toca hacia atrás para Petric Petric va dejando la salida para Cartagena Cartagena levanta la cabecita no se apura el pase va para Noble Noble para Cartagena no la presta no la comparte otra vez para Cartagena el balón que mueve Deportivo Maldonado que es el que tiene por ahora la tenencia del balón pasó Notable Pablo González tiene un ñoca de camino el pase va largo va para Marco Rubén se deviene para el primero la bajó Notable el toque hacia atrás la revienta Marta la saca del fondo Progreso presiona otra vez Deportivo y la recupera otra vez ya tiene Petric el pase va para Noble apronta Noble mirá como lo pone a correr a Petric desborda ahora el lateral cierra bien Notable ahora Facundo Silvera la saca en el fondo pero la deja corta Noble que pelea de cabeza devuelve Colombino Colombino para Lemo Lemo al medio y le iba perdiendo Alex Silva era Franco López el que termina perdiendo la pelota en la marca ahora Notable le da el faro a la mitad de la cancha en el rebote le queda la razabla el peligro se mete en el área busca el remate lo cerraron justito abre el juego ahora para Toledo persiste el peligro viene el centro de Toledo el segundo palo muy pasado se pierde afuera es mucho más Deportivo Maldonado en el arranque del partido tiene la iniciativa no pasa bien Progreso no se ha podido armar todavía unimos la mejor selección de verduras con calidad y nacieron además maravillosa hamburguesa pegue de Schneck unión natural de calidad y sabor no te quedes sin probarla solo Schneck lo podía hacer algo que le viene pasando muy seguido a este equipo de Progreso es que comienza mal los partidos después viene revertiendo bien de hecho tres partidos de los cinco que ha disputado hasta el momento lo dio vuelta Arce y es algo que le preocupa al entrenador empieza perdiendo y después saca la rebeldía para darlo vuelta cereales forrajes raciones balanceadas o falta rosa limitada productos de calidad para la alimentación animal pero M2 a pasitos telepólogo del balón del arranque del fútbol aquí en la Teja Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión fotón Jogo Jack o Don Fein para que tu camión no pare Crea Tico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros de ruta 5 ya voy a ir con el informe ataca deportivo la pelota que va para el jugador noble abre el juego para la Arrasaba el que está muy participativo cierra notable ahora Martín Marta manda esa pelota afuera es lateral ofensivo que favorece la visita no te más vueltas en la casa de la Ampadora el surtido más completo en rampas y clavos para máquinas todas las marcas en la casa de la Ampadora desde hace medio siglo experimentando la solución ok toca deportivo el balón de Petric de Petric para Menose se juntan los Hernanes edición 79 de la Vuelta Ciclística el Uruguay llegó a su fin la última etapa la ganó el salteño Mariano Delfino pero la vuelta la ganó el Fernandino de la Armonía de Fray Ventos Juan Caorci ataca deportivo pelota para la Arrasaba la atención se mete en el área va mano a mano busca tirar cerró justito Marta notable el cierre en el fondo cuando se metía la Arrasaba en el más participativo de todos apareció Martín Marta con el puntil la manda el córner se ha salvado el gaucho tenés una empresa jugá con Antil Antil socio de tu negocio acomoda la pelota Pablo González va a venir el tiro de esquina a ver cómo le pega para pegar mejor pega con Faraditi en cualquier superficie bueno está acomodando la pelota el número 8 es mucho más Deporteo Maldonado en el encuentro ya tuvo un par de situaciones claras de gol muy participativo la Arrasaba buscará por arriba abrir el marcador va a dar la orden el árbitro Javier Férez va a llegar la orden del árbitro estamos llegando a 8 minutos y medio de este primer tiempo aquí en la Teja tiene Abraham Paladino va saliendo con el balón vendrá al centro al área el cabezazo de Noble queda bollando para Tialde se apoya atrás no puede rematar Toledo se apronta el número 11 tiene el argentino desborda y se escapa de nuevo y sigue Toledo no lo puede frenar se hizo muy largo el balón se le escapa se va fuera se ha salvado Progreso nuevamente va a hacer saque de meta para el caucho si tu equipo va para adelante que este voto también lo haga elegí Maura la batería de los que van para adelante goles cerrados son goles en contra y no hay mejor defensa que buen ataque más que dichos en el fútbol son hechos como Jumbo la moto más vendida de Uruguay y más que un dicho es un hecho Rajustito aparece de nuevo ahora Joel Pozo mandando otra pelota al correr se viene Deportivo se viene Arce ataca Deportivo Maldonado Cartagena la arrasaba la aparece Toledo no se puede acomodar Progreso Dormir mejor en un colchón de Cigle Mano de obra Uruguaya lejos el mejor elegilo en Cigle.com.oy a la carga el Fernandino a la carga gracias a Turín cargo rápido seguro puntual lo entregas hoy lo reciben mañana ya va acomodando la pelota Santiago Cartagena está también Pablo González uno de los dos para hacer ejecutar el tiro de esquina para dar la orden el árbitro espera Man Menose espera Toledo espera Marco Rubén el taco de Tealde el centro al área le vuelve a quedar Tealde busca otro centro el segundo palo la sacan en la línea le queda otra vez ahora Nacho Lemo Lemo atrás para la salida de Silvera devuelve para Lemo se complica pero llega igual la saca el número 10 lo traban abajo lo traban notable Maxi Noble manda afuera sigue insistiendo porfiado Deportivo Malonado por ahora la pedría en el Rancho Gaucho San Luis en ruta 5 kilómetro 25 San Luis todos los repuestos para autos y camiones que es jugador cash solo por este mes traí tu préstamo por la web y tenés una cuota gratis cash líder en confianza va a salir Nahuel Suárez desde el fondo va acomodando las pelotas Progreso se toma su tiempo y trata de enfriar el partido porque Progreso no le encuentra a la vuelta por ahora es mucho más Deportivo Maldonado ya tuvo 3 o 4 situaciones claras en el juego pero no ha podido concretar están empatando 0 a 0 en 10 minutos y medio de este primer tiempo el pelotazo largo pelea Nacho Lemo pelea Colman el balón que lo va rebotando y la saca de fondo a Petric le termina saliendo un pase notable para Toledo el pase va para Toledo que escapa por el quinto y va a correr va para Marco Rubén pelea Pablo González la saca ahora en el fondo Jorge González para Progreso en el rebote ya la recupera Deportivo que no la presta avanza por el sector izquierdo el faro el pase para Toledo lo bajaron pedían falta deja de seguir el árbitro vuelve a pelear ahora el faro la roba bien Alex Silva el pase va por derecha y que avanza por aquel sector es el hombre de Progreso Poizo quiere escapar pedían falta pedían falta cobraron cobró el árbitro la falta sobre Poizo se escapaba el zaguero lateral de Progreso va a ser tiro libre en ofensivo y va a tener la primer chance clara en el partido bien ferez porque aplicó la ley de la ventaja se iba cayendo hasta que no dio más y ahí cobró la falta que arrancaba la jugada los caminos botones trabaja con vos codo a codo camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento fotón trabajamos a la par importe y respalda Homero de León acomoda la pelota Alex Silva está también Facundo Silvera va a dar la orden el árbitro va a llegar el tiro libre para el gaucho del pantanoso que no ha llegado todavía sobre el arco de Reyes buscará abrir el marcador aquí en su casa buscará treparse a la cima del torneo apertura está siendo más puleable el partido por Deportivo pero no pudo convertir el fernandino el pase al medio el López tiró gol de Progreso Franco López el goleador del campeonato con este resultado Progreso se está subiendo a la cima de la apertura con este gol Franco López se sube solito a la cima de la tabla de goleadores jugada preparada tocaron en corto y Franco López la puso al primer palo nada que hacer para Guillermo Reyes gana el locatario gana el gaucho que suene en la apertura vio lo que tienen las cosas del fútbol Deportivo Maldonado era más llegó cuatro veces la primera vez que llega Progreso jugada elaborada todos esperaban el centro la pelota vino para Franco López en diagonal convierte el tanto de apertura el goleador imbancable Franco López gana el gaucho que quiere punta informa herramientas en gel una batería mil posibilidades a los trece minutos del primer tiempo el gaucho el pantanoso se puso en ventaja lo escuchó se viene con el centro al área busca Deportivo devuelve ahora no estable en la salida Alex Silva lo escuchó Pumita Cerveto sexto gol de Franco López goleador bueno el goleador supera con esto a Leo Fernández el que venía primero el otro día entre semana convirtió también dos goles frente a Rampla para igualarlo y hoy con este gol lo está superando a Leo Fernández en la tabla de goleadores ahora Franco López de gran campaña es tremendo lo del delantero que hizo un montón de goles también en la segunda división profesional para devolver al gaucho primera 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón Howard Jack o Tom Fein para que tu camión no pare crea Tengo Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 el paseo para Marco Rubén los fauleos de atrás la falta era del Nacho Lema tiro libre bien pitado por Férez protesta ahora progreso para dar la orden del árbitro cuando acomoda Deportivo Maldonado que ahora que ahora la corre atrás y busca el empate Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox va acomodando Pablo González está cerca para pegarle también Cartagena los hombres de las pelotas quietas en el equipo de Bogosian va a dar la orden el árbitro que acomoda la barrera juntan a Abuel Suárez espera en el área Tealde espera en el área noble está también Petrique está también Menose está también el goleador está también Marco Rubén el argentino que volvió hace pocas fechas y es una pieza clave en este equipo Fernandino está acomodando nuevamente la barrera y se den de vuelta tres pasitos para atrás muchachos ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro Banco Maíz va a venir el remate seguramente le va a pegar Pablo González está también Cartagena con ganas tiene el centro de Pablo González el cabezazo gol no vale no vale no vale no vale no vale había posición adelantada dijo el árbitro Santiago Fernández el asistente levantó la bandera el cabezazo de Tealde seguramente lo va a chequear el bar seguramente lo va a chequear el bar para mí aparecía solito desde acá imposible ver si había posición adelantada es muy difícil decir si fue adelantado o no pero Tealde apareció solo se agachó para cabecear y marca el tanto el primer asistente Santiago Fernández levanta el bandarín y por eso anulan el gol te escucho tenés que ver la calentura de Bogosian en el gol que recibió Deportivo Maldonado en pelota preparada y si me imagino además viene haciendo una buena gestión Bogosian hace varias fechas que está el equipo levantando justamente y es más si hoy gana se puede poner en pelea lo escucho Puma a ver si nos ayuda con la repetición del gol es muy pero muy fina me da la sensación igual que está adelantado pero es muy fina bueno vamos a esperar a ver si el lugar le da a la derecha al árbitro asistente Santiago Fernández se están chequeando por acá lo que era el gol del empate Deportivo Maldonado fue anulado por el árbitro Javier Férez en el bar está Jimmy Álvarez y Pablo Liarena bueno vamos a esperar la decisión del bar seguramente se van a tomar varios minutos sobre todo si están finas van a tener que trazar líneas y esperar a mí de acá sinceramente es imposible darme cuenta si había posición adelantado o no me pareció que saltó muy solo Tealde pero bueno habrá que ver si había algún hombre adelantado o no en el equipo de Deportivo Maldonado cuando acababa de ponerse en ventaja Progreso ya lo empataba Deportivo Maldonado estamos disfrutando un partido bárbaro Arce si sin lugar a dudas un partido dinámico intenso donde Deportivo Maldonado arrancó mejor llegó tres o cuatro veces pero la primer vez que llega Progreso en una jugada elaborada marca el tanto de apertura El Belus el esmalte tres en uno porque es esmalte anticorrosivo y convertidor pinturas Elbex calidad garantizada hay defensamente el chocolate no llegó el ladero llegaron nuevos saborizados Prime la nueva línea preservativa Prime está disponible disfrutarlos y seguirlos en prime arroba prime punto hoy bueno nos apoyamos en lo que nos dice nuestro compañero en Estudios Central es el Puma Juan Servito que la jugada es muy fina pero le da la sensación de que hay un leve 11 una leve posición adelantada de parte del jugador Teale el capitán de Deportivo Maldonado quien metía el cabezazo para el empate todavía no se resuelve por parte del VAR todavía no se resuelve de parte de los árbitros si el gol va a ser anulado o si finalmente lo validan para el empate de Deportivo Maldonado acá estamos llegando ya les voy diciendo en este momento la gente que se impacienta la gente que se impacienta justamente con la demora del VAR por eso la silbatina aquí en la Teja aquí en el Abraham Paladino donde corre un vientito realmente que está como para avisar que se terminó el verano hace rato me parece que está bravo pero bueno confirma el VAR en este momento fue el gol anulado anulado por posición adelantada sigue 1 a 0 ganando progreso y va a salir progreso desde el fondo lubricante el chabrón del saco para el agrotransporte y forestal a un prensa especial en estaciones ANCAP y distribuidos autorizados en Mundo Color podés encontrar toda la línea premio Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar contactanos a la línea gratuita 0800 7468 había falta para mí de Pablo González sobre Silbera para mí lo desplaza deja seguir el árbitro sale Deportivo ahora el fondo entrega mal le recupera otra vez progreso ya tiene Facundo Silbera el toca al medio para Nacho Lemo el valor lo deja pasar notable para Colman Colman no podía con el pase entregado mal la pelea Colman de nuevo las pelea todas arriba es tremendo de gato va saliendo que la pelota Deportivo la recupera ahora Silbera Silbera para Colman Colman para Silbera Silbera al medio para Colombino toca y toca Progreso que busca acomodarse en el camino Jorge González perdía pero con falta de noble con falta de noble le dice absolutamente todo al árbitro asistente cuando quedaba Jorge González tendido en el suelo me parece que le dio dolor esa falta y para que se vaya el dolor Gonza para Setamol le salgo a pedirle tu farmacia va saliendo el gaucho del pantanoso del fondo estamos en 19 minutos y medio un rodeo se escapa con la pelota deja otra vez hacia atrás para Alex Silva el pase profundo al medio rebota y la pelota le va quedando a la Razabal la Razabal lo pone a correr ahora Pablo González cruza la mitad de la cancha Deportivo Valderado que busca acomodarse en el campo de juego que tuvo la chance de empatar pero estaba en posición adelantada el centro de Pablo González pelea Marcos Rubén la saca Alex Silva pelea el argentino la gana ahora Alex Silva notable salida de Silva se para todo la braja en Paladino para aplaudirlo cobran falta sobre Alex Silva va a ser tiro libre para Progreso que va a salir del fondo Jorge tuvo automotores más de 43 años en plaza cero kilómetros de todas las marcas usados seleccionados financiación propia aún están en el Gering o por banco en Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América le tenés fiel a Celeste confía en tu instinto en Supermatch el juego de apuestas Deportivo de Uruguay 20 minutos y medio tenemos del primer tiempo se ha pasado de todo un gol de Progreso un gol anulado también para Deportivo maldonado un partido protestado un partido que ha tenido de todo me encanta sí señor pero Progreso después del gol ha dominado apareció el Progreso para cuidar la pelota toca juega de primera y Deportivo corre atrás de ella Colombino para Silvera Silvera para Jorge González levanta la cabecita el saquero pelota cruzada va dejando ahora para Alex Silva mirá el pase que le pone a Franco López busca Serrano estable en el fondo el capitán Tealde despeja la pelota hacia atrás el balón que le va dejando en la salida ahora Poizo Poizo para Colombino Colombino al medio la busca para Nacho Lemos y reviente Alde el pase va dejando para ahora Pablo González se equivoca la entrega Pablo González no llegaba Toledo la primera en fútbol hace efectivo el lateral Poizo va dejando el balón para Marta Marta sale con Jorge González toca Progreso en el fondo busca compañía Jorge González devuelve para Marta se complica en la salida devuelve más atrás todavía para el arquero Nahuel Suárez se rearma Progreso y va saliendo al fondo y hoy emoción y pasión como en el fútbol pero en internet te hostiles y servidores para todos tus proyectos hoy crecer internet se complicaba el faro la termina reventando Tealde devuelve el partido el capitán de deportivo maldonado el pase cruzado devuelve Silvera la roba bien Maxi Noble en el camino pelea con Colmán falta falta de Colmán en el ataque lo dejó tirado en el suelo Maxi Noble cuando ya se reanuda el partido saca Petric mirá la bocha que puso Petric a correr bala arrasaba el centro al área para Rubén ¡Golazo! ¡Gol! 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 de Deportivo el argentino Marco Rubén se tiró en palomita la cambió de palo al segundo palo para que Deportivo maldonado empate las acciones era más en el partido desde el arranque del juego no merecía irse en desventaja apareció la arrasada en el centro el cabezazo de Marco Rubén para poner todo uno a uno es justicia con el trámite del partido pero viste lo importante que es sacar una falta rápido sin protestar sin nada tiene goles tiene protestas tiene absolutamente todos goles anulados tiene discusiones hasta con la policía tiene realmente un partido entretenido este primer tiempo y solamente vamos no hemos llegado ni a la mitad del primer tiempo 23 minutos prácticamente 23 y medio tenemos de la primera parte bueno está dialogando ahora hay protestas entre Pablo González y Franco López se arrima también el árbitro Javier Férez para hablar con el número 8 de Deportivo Maldonado todavía está chequeando el VAR para ver si convalidan finalmente el gol de Deportivo creo que en esta no hay dudas para mí quitó el árbitro para que se mueva de nuevo están empatando uno a uno Progreso Deportivo en rutas 1-5 y 30 líder de transporte de Comienda Sturil Cargo rápido seguro puntual Lubias hoy lo recibe mañana la peina hacia atrás ahora Marta cierra con todo cuando aparecía Marco Rubén cerrada Jorge González y aparecía el arquero Nahuel Suárez Nahuel Suárez que nada pudo ser en el cabezazo va saliendo Progreso del fondo el pelotazo para Alex Silva domina Alex Silva no podía aparece bien Cartagena devuelve bien de cabeza a Marta la pelota que rebota en el árbitro Javier Félez va a ser tiro libre para Progreso que era quien tenía el balón Fideos Adria los 365 días del año la misma carga Fideos Adria la energía que tu cuerpo necesita picó el penal y el golero la parada de pecho le salió Caribe con K por suerte puede ir a Macromercado que siempre negocio toca y toca el gaucho busca rearmarse de nuevo el pelotazo largo va trepando Facundo Silvera busca llegar primero parece Menose cerrando bien en el fondo saca la pelota el saquero sale tocando el balón la pierde ahora con Colmán que está prendido la marca colaborativo el número 9 que aparece en ofensiva en progreso es el que hace el juego sucio el balón se pierde afuera y es lateral para Deportivo pelea ahora Pablo González gana bien de cabeza pero arriba el número 25 que salejo García el balón que va dejando para Toledo Toledo cruza la mitad de la cancha busca acomodarse se escapó otra vez el argentino por el quinto Toledo a correr es bueno es bueno está inmancable Toledo no lo pueden frenar por el lateral el argentino por izquierda desequilibria y el ruido que ustedes sienten es el micrófono ambiente el fuerte viento que tenemos es tremendo el viento que hay aquí en la teja va saliendo Alejo García el pase que va dejando para Lemo Lemo para Alex Silva el balón que rebotaba en Pablo González se pierde afuera y es lateral defensivo por derecha para el caucho tenés auto Wesley tiene neumático para vos neumáticos Wesley es para vos y es para todos en todas las goberías del país toca y toca ahora el elenco gaucho del pantano es el balón que va para Lemo Lemo lo pone a correr ahora Poizzo desborda Poizzo Buzzo al centro centro al segundo palo va Colmán para arriba aparece Franco López el remoto le queda Colmán cierra bien justito ahora le rezaba el pase largo que va para la ciudad de Pablo González aparece primero cerrando justamente Franco González perdón Jorge González en el fondo para el elenco gaucho cuando había falta sobre Facundo Silvera quedaba sentido en el área también Franco López ahora dialogan con Maxi Noble que era quien cometía la falta sobre Silbera va a ser tiro libre otra vez para el gaucho está bien Ferez allí porque ya en la jugada anterior estaba re caliente Noble y ahora tiró la pelota después de haber cobrado le llama la atención cereales, forrajes raciones balanceadas Osvaldo Rosa limitada productos de calidad para la alimentación animal Pedro de Mendoza Apacitos Teripódromo de Maroñas Osvaldo Rosa punto com toca y toca pregreso el balón para Colombino por el centro al área esperan todos la pelota que va para Jorge González la mata del pecho el chaguero busca acomodarse para hacer el centro esperan dos o tres hombres adentro del área el balón que la deja para Alejo García el centro de Alejo García devuelve de cabeza Jorge González se apronta para la contra deportivo cuando no se complica ahora cierra en el fondo manda afuera Alejo García el lateral por izquierda en zona defensiva para el equipo Fernandino Regatico Uruguay 1300 metros cuadrados de repuestos para el camión fotón Howard Jack para que el camión no pare Creatico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 toca progreso en el fondo va dejando Facundo Siluera más atrás ahora para el arquero Nahuel Suárez domina el guardameta están empatando uno a uno aquí en la teja empezó ganando progreso lo empató Deportivo Maldonado que era más en el partido el que lo va peinando es el goleador del campeonato Franco López el autor del gol que abría el marcador domina ahora Facundo Siluera busca hacer un rodeo va tocando la pelota el ex hombre de Rample y Almagro de Argentina el balón que lo va quedando en la salida ahora para Maxi Noble Noble que engancha hacia el medio busca escapar en el círculo central aparece Nacho Lemo pellicando esa pelota el número 10 sale tocando en el fondo la deja para Marta Marta que devuelve para Lemo Lemo para Alex Silva quiere escapar a Alex Silva la pierde cerrado bien Alfaro manda afuera es lateral ofensivo por derecha y es para progreso Engel la línea de herramienta en el ámbrica más completa para profesionales emprendedores y todos los proyectos Engel libertad sin cables respalda gol el faro ataca ahora el equipo de progreso el error viene Alejo García la deja para Lemo Lemo para Franco López ahora el juego para Alex Silva el centro rebota en el faro rebota en el faro se pierde afuera y el lateral era buena la combinación de lo mejor que ha hecho Progreso en el partido la hinchada no abandona reacciona tampoco reacciona 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan dormir mejor en un colchón duciel mano ahora uruguaya lejos el mejor elegilo en duciel.com.v saca el centro Alex Silva la peina en el rebote tiró Silvera la pelota se pierde afuera al borde del palo izquierdo la quedó mirando Reyes se durmió otra vez el fondo deportivo que juega mejor en el partido pero tiene problemas defensivos silbera llenó el botín izquierdo casi casi se fue cerca del caño izquierdo del arquero Reyes ojo eh porque Progreso cuando ataca juega de primera y lo hace rápido en casa final del partido se pone el implicado en el mate y en el mate se pone el cielo a Canarias Canarias el mate de mi país busca escapar ahora noble traba las pelotas Jorge González el robo bien el seguero la deja ahora para López Franco López que engancha notable el pase ahora para Alex Silva quiere escapar del balón busca saliendo Alex Silva toca hacia atrás la va dejando para Joel Poizo Poizo cruza la mitad de la cancha abre el juego entrega mal la pellizca en el camino Marco Rubén le vuelve a quedar a Joel Poizo hace un rodeo se escapa bien de la marca gira por acá por allá lo saca pasear a Toledo hace rebotar el balón el hombre deportivo y las pelotas dicen que siempre busca el jugador termina rebotando en el entrenador de Progreso en Carlos Canovio es lateral para Progreso bueno en este caso tendría que ser Fabián Canovio no Carlos Canovio le pegaba ah mira los dos le pegaba eh bueno jugadores los dos démelo a los dos a los hermanos ataca ahora Deportivo mirá lo que hizo el faro lo pone a correr al arrasaba el ciega silbera no se complica la roja afuera es lateral ofensivo por derecha otra vez para Deportivo que busca dar la vuelta goles cerrados son goles en contra y no es mejor defensa que buen ataque más que dichos en el fútbol son hechos como Yupo la moto va a día de Uruguay y más que un dicho es un hecho Cotrans más servicios roba los 80 años más cooperativa para más socios Cotrans siempre te espera y te acompaña sacaba la pelota cuando peleaba otra vez Marcos Rubén el balón le va quedando Colman Colman para Silbera Silbera que se equivoca en la salida quiere meter un pase largo para la subida de Franco López finalmente el balón se pierde fuera el lateral para Deportivo Maldonado que presiona arriba cuando estamos en 30 y medio saca una berra de la galera despedido por tanda delibri.com.hoy recibe el avión fría en 45 minutos en la puerta de tu casa toca ahora Deportivo quiere escapar al faro la roja bien a Alex Silva el pase de Nacho Lema devuelve para Alex Silva el centro al área buscando a Colman cierra bien Petrick manda esa pelota afuera no se complica el lateral y es balón en ofensiva lateral que va a sacar Silbera para Progreso todos los filtros y todos los filtros de mejores marcas y están en el limporio de los filtros y sus redistribuidores en todo el país que patada ay la mejor opción para arribar el dolor para Zetamol Sabó claro pedilo tu farmacia va saliendo ahora Silbera Silbera la deja hacia atrás para Jorge González se demora en salir y la presiona arriba Pablo González se escapa bien Jorge González paso uno paso dos mirá el zaguero avanza con la pelota por la izquierda le roba bien Pablo González deja ahora para Menose Menose que entrega mal el que lo va recuperando era quien hacía la cobertura es Colombino va dejando el balón hacia atrás otra vez para Suárez y busca salir del fondo el caucho Rubén Abravián el número uno en el mundo de las banqueras lo que se les conviene Rubén Abravián lo tiene Rubén Abravián en Galicia 10.74 Colombino la domina busca salir del fondo el número cuatro que anda Petri que engancha notable se saca la marca de Kohlman el pase atrás para Menose Menose que entrega mal el que la va recuperando la salida es Colombino Colombino para Nacho le enganchó el número 10 se saca uno de arriba busca compañía le va a prender le prende al arco tiró se va para arriba el travisanio era buena la intención el remate se fue desviado se la saque de meta y es para el Depor apareció Nacho Lemo desde afuera del área el remate lo hizo bien encaró buscó su pierna hábil se le fue arriba del horizontal ya hace 30 años tenés a Habitat que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años cada año te veremos más aquí en Uruguay el vino es Faisan Faisan un buen amigo en tu mesa no veo molesto continuamente abociando lo que son los problemas defensivos que tiene por momentos en ofensiva juega muy bien Deportivo Maldonado pero atrás la pasa mal si lo que pasa es que el progreso ataca rápido juega de primera y lo hace bien Franco López Colman Lemo aparece Alex Silva todo de buen manejo conocer los productos de cosecha dorada la mejor cosecha de un mesa importe y distribución regional suben los dos queriendo seis once cuarenta y nueve la pellizcaba se la llevaba Franco López el balón se va afuera para mí se le había ido al hombre del progreso pero dice el árbitro que es lateral para el gaucho del pantanoso que va a sacar en ofensiva ya se prepara Alex Silva que va a meter el centro con las manos por eso van todos a buscar el cabezazo adentro del área saca un corto para Silvera devuelve para Silva apronta a Silva al centro va a hacer reventar en la arrasada la pelota se vuelve a perder afuera y va a hacer otro lateral al lado del banderín del corner por eso espera en el centro ya lo hace en el centro al área la va sacando Petrick en el fondo se demora en la salida entrega mal el pase otra vez Petrick ojo que viene la reventó para la tribuna pensé que venía para la cabina el lateral ofensivo que favorece otra vez al caucho asegura lo que quieras en SBI Seguros tu casa tu cámara un instrumento musical lo que quieras asegúralo con SBI Seguros la bajó el canes dice que la dominó la dejó sequita muerta en la tribuna va tocando para Silvera Silvera para Alex Silva el centro de Alex Silva al área el cabezazo en contra de gol gol Menose en contra Menose la peinó y terminó complicando a su arquero otra vez se pone Progreso en ventaja cuando estamos promediando en este momento los 34 y medio del primer tiempo no se veía venir el gol de Progreso Hernán Menose otra vez fallando en la salida la peinó la metió en contra Progreso se pone otra vez 2 a 1 arriba un centro de Alex Silva Menose la quiere despejar la peina y se la pone al lado del caño izquierdo del arquero Reyes el gaucho pasa a ganar 2 a 1 en una jugada desafortunada del zaguero pero que pone al gaucho arriba el gaucho cuando ataca es más y ahora hace el segundo gol informa herramientas Angel una batería mil posibilidades bueno quedó protestando toda la gente Deporteo Maldonado decían que lo estaban sujetando Menose que no está teniendo un buen partido ha tenido varios problemas en la salida ha entregado mal la pelota y además se acaba de convertir un gol en contra le está costando carísimo Deporteo Maldonado hay falta ahora del faro que se lleva la tarjeta amarilla el elenco Deporteo Maldonado un resultado bárbaro el que está consiguiendo progreso que para mí en el global del primer tiempo si bien se emparejaron las acciones un poco ha sido menos que Deporteo Maldonado pero sin embargo está ganando 2 a 1 yo creo que Deporteo Maldonado arrancó mejor los primeros 10 minutos que tuvo 3, 4 situaciones de gol después del gol a los 13 del futbolista Franco López allí como que Progreso empezó a manejar la pelota y salía de contra Deporteo pero Progreso era más efectivo cuando atacaba va saliendo ahora Progreso el pase al medio la deja para Marta Marta atrás otra vez para Alex Silva este va tocando para Alex perdón Alejandro González el que va tocando Jorge González el toque al medio la deja para Colombino Colombino más atrás ahora para Nahuel Suárez el pase allá atrás tenemos unos cuantos González me aburreo va saliendo ahora Nahuel Suárez el pase para Silbera Silbera atrás otra vez ahora para Jorge González el zaguero de Progreso que busca amagar engancha bien toca para Silbera presiona ahora Deportivo sale tocando Progreso Silbera al medio para Colombino Colombino para Silbera Silbera deja el medio para Lijo García hasta acá Progreso y va por el tercero el toque por la punta se mete el remate de Franco López tiró está increíble increíble lo que se acaba de perder Progreso el remate era de Franco López la pelota cruzó toda el área chica aparecieron tres hombres de Progreso ninguno la llegó a empujar el balón rebotaba en uno Deportivo Maldonado dice el árbitro va a ser córner se ha salvado Deportivo está groggy Deportivo Maldonado después del autogol de Menose Progreso puede dar el golpe de knockout y busca ahora poner el tercero va a venir el tiro de esquina le va a pegar Alex Silva buscará Prerriba Progreso uno anulado tuvimos también chequeo del VAR tuvimos goles en contra tuvimos protestas hemos tenido absolutamente de todo aquí en la Teja aquí en el Abraham Paladino Radio Universal para llevarles el fútbol uruguayo va tocando Tealde Tealde para atrás la deja para Menose Menose para Petric sale tocando notable pase va para Maxi Noble avanza al 37 busca compañía no la tiene hace la personal el pase profundo para la Razabal busca ganarle la espalda cierra bien Silvera el que revienta en el fondo ahora es Jorge González no se complica el balón le va quedando a Petric busca acomodarse otra vez el equipo de Bodociane va tocando para Cartagena engancha el 28 busca compañía no la tiene prefiere pisar el balón la pierde y la roba bien Nacho Lemo y se viene la contra ahora va saliendo Progreso con el freno no había nadie arriba aguanta Nacho Lemo la roba bien Maxi Noble Noble sale tocando con Petric Petric para Pablo González Pablo González tiene un ñoca pasó de largo el balón que va quedando la salida para Petric Petric para Menos Menos que la revienta la peina ahora bien Cartagena le vuelve de cabeza a Jorge González gana otra vez ahora Menos arriba que está jugando como caliente después del gol en contra se puso el equipo al hombro y va saliendo del fondo el balón le va quedando para Ángel anularon un gol en el partido gana ahora Progreso por dos tantos contra uno frente al elenco deportivo Maldonado está quedando como puntero en el campeonato el elenco de Progreso igualando a Peñalón en la tabla va saliendo Alex Silva mira el pase que pone Alex Silva notable le queda atrás va para Franco López busca acomodarse no puede rematar el balón que se abre y va llegando el goleador del campeonato la tiene Franco López firuletea para acá para allá tiene una bicicleta rebota en Toledo el rebote le queda a Tealde saca Tealde del fondo queda corto el remate la va recuperando Marta Marta para Alex Silva gran partido de Alex Silva otro gran partido de Alex Silva la gente de Progreso que se para para aplaudir al capitán del elenco gaucho el balón que va dominando Progreso ahora 39 y medio tenemos el primer tiempo devuelve Meloce otra vez el pase que va dejando para Pedrick Pedrick para la Razabal sale mal Nahuel Suárez pelea la Razabal cierra bien Marta netable en el fondo el zaguero que aparece para salvar las papas cuando quemaban porque se venía la Razabal con todo la va recuperando este Alex va saliendo deportivo del fondo el nuevo le aclava de nuevo como los paraísos que te esperan todos los días con tremendas promos los paraísos ahora solo por Spikerman ese jugador tuvo suerte seguro que debajo de las tapas de Pepsi le sale un bar y otra porque con la promo Pepsi Colero todos tienen chances ahora los dos van a la carga Gustavo si a la carga que la lleva Turil Cargo rápido seguro puntual lo entregas hoy lo reciben mañana va dominando la pelota y guardameta de Progreso Nahuel Suárez hace correr los segundos hace correr el tiempo ya estamos en 41 minutos de este primer tiempo está ganando Progreso 2 a 1 en su casa si tu equipo va para adelante que tu voto también lo haga elegí Baura la batería de los que van para adelante hay algo que solo los uruguayos pueden poner garra y hay algo que solo los chilex podría ser hamburguesas ve que de Ginec unión natural de calidad y sabor probalas Facundo Silvera quería escaparse de la marca de la Razabal el balón finalmente se pierde afuera la va recuperando ahora en la salida va dejando para Marta levanta la cabecita Marta el pelotazo largo lo pone a correr a Franco López va a pelear el goleador ganaviente Alde de cabeza en el rebote la recupera ahora Toledo Toledo con el pase largo devuelve Marta de cabeza el pase va otra vez para Cartagena la pellizca ahora Nacho Lemo hace salir jugando pregúntese otra vez el pase que va dejando para Colombino Colombino por derecha para Alex Silva levanta la cabecita Alex Silva entrega muy mal le reloba en la Camino ahora le arrasaba la pisa la pelota y termina apoyándose atrás con Noble Noble para Cartagena Cartagena cae el jugo por derecha va saliendo tocando el balón ahora para Petric avanza Petric se escapa de la marca sube bien el lateral trepa como un puntero el pase para Noble se mete en el área el rebote la pelota se va a fuego y es corner ah no le erra el árbitro en esta le erró clarito el árbitro para mí rebotaba la pierna de Jorge González cuando se iba afuera el árbitro dice que termina rebotándole el hombre deportivo Maldonado va a hacer saque de meta y será para progreso el equipo de fútbol de rey universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor los camiones fotón trabaja con vos codo a codo camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento fotón trabajamos a la par importe y respalda Homero de León va a salir Nahuel Suárez desde el fondo estamos en 42 minutos del primer tiempo gana progreso por dos tantos contra uno por la fecha número 6 de este torneo apertura progreso se está subiendo a la cima del campeonato igualando a Peñanol progreso además tiene el goleador del campeonato en el momento que es Franco López que va a dormir como goleador del campeonato salvo que los partidos que nos restan en esta jornada que son dos que ya nos va a repasar el queridísimo Puma Cerveto puede haber alguno que haga varios goles lo escucho Velasco próxima de progreso con Danubio en Jardines bueno atención con un Danubio que además viene de perder los dos partidos clásicos ya está la cuerda floja seguramente Sanalei en el elenco de Danubio va a salir tiro libre para Deportivo las últimas acciones de este primer tiempo el que acomoda es Maxi Noble para la orden en el árbitro está Pablo González también 43 y medio va a dar la orden el árbitro Javier Férez va a llegar el remate espera los gigantes en el área el tiro libre que es al lado del círculo central vendrá el centro de Pablo González el centro profundo sale Suárez pero despeja bien de cabeza a Marta el rebote le va quedando ahora a Petric Petric se apoya atrás con Cartagena hay muchos en el área es el centro Cartagena rebota en Colombino se pierde afuera y el lateral para Deportivo ya lo hicieron sacaron para Noble Noble con el balón engancha el 37 va tocándolo no hacia atrás lo va dejando para Alfaro Alfaro que habla y jugó por izquierda sale tocando para Pablo González otro centro al área muy pasado no va a llegar nunca Petric se pierde afuera el lateral defensivo por la izquierda y es para el caucho llegó Audaz el hilo tinto rosado y blanco suave Audaz viene en botella probalo y sentite Audaz que es jugador Cash solo por este vez pedí tu préstamo por la web y tenés una cuota gratis Cash líder en confianza acomoda la pelota al equipo de Progreso cuando hay un hombre sentido creo que es Colombino el hombre se está tomando el brazo derecho no, la costilla es Colombino fue el pelotazo el pelotazo en las costillas del lado derecho de Colombino que dolor que dolor que tiene para darle Gustavo tengo palacetamón sabó pedir una farmacia vamos con el informa informa herramientas Angel una batería mil posibilidades quedan dos partidos para completar la sexta fecha en el Francini cinco y media de la tarde Miramar Misiones con Cerro arbitraje de Zacarelo y en el Viera Wanders o Boston River a las veinte con Hernán Heras bueno juega un partido vital por la zona baja el partido de Miramar y Cerro y juega otro de los equipos que se puede meter en la pelea hablamos de Boston River que es invicto en el campeonato y que en caso de ganar hoy puede ponerse a dos puntos de Peñarol puede sacar ventaja con el empate del líder de la apertura exactamente va a hacer tiro de esquinas el centro deportivo el centro al área queda bollando no la saca la saca Medres y ahora parece colombino despeja finalmente Alejo García el rebote le va quedando al faro el centro del faro saca bien ahora Jorge González el rebote le vuelve a quedar a Pablo González el pase profundo va llegando Petrico va a llegar va a llegar no llegó no llegó se lleva la cámara puesta se desparrama el lateral va a hacer pelota fuera saque de meta y es para progreso cuando estamos en tiempo cumplido vamos a tener lo que adiciona el árbitro Servir es bruta 5 kilómetros 25 Servir todo el respuesto para autos y camiones las demás vueltas en la casa de la grampadora el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas la casa de la grampadora desde hace medio siglo experimentando la solución bueno vamos a esperar cuánto adiciona el árbitro finalmente todavía no ha marcado Javier Fer tuvimos una jugada polémica con el bar que estuvo por lo menos dos o tres minutos Gonzalo detenido lo escucho cuatro más cuatro más vamos a jugar entonces aquí en el paladino el balón que va peleando ahora deportivo trabaró la pelota abajo le queda Colmane abre el juego para Silvera atención se viene progreso apronta Silvera al centro al área saca Menose con el muslo despeja bien ahora Cartagena de cabeza busca el arrasado la recupera otra vez Silvera Silvera va tocando para Pablo hace rato que no aparece en el partido y ahí tiene la explicación el número 11 el argentino que había sido fundamental en el partido te escucho te confirmo es exactamente Hernán Toledo era el jugador más importante que tenía Deportivo Maldonado por izquierda hace rato bien decía Gonzalo Gabriel que no aparece y está allí siendo atendido ahí entra la sanidad Deportivo Maldonado Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Foton Hogbo Jack o Tom Finn para que tu camión no pare Crea Tico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros de ruta 5 Fideo Sadria los 365 días del año y la misma calidad Fideo Sadria la energía que tu cuerpo necesita que hay pegada con brajola ferreterías barracas construcción un mundo de adhesivos que hay pegada con brajola un producto confiable distribuidor en QR Sociedad Anónima Dialoga Joaquín Bogosian con Marco Rubén están esperando a ver que pasa con el jugador Toledo hay varios que aprovechan para refrescarse para tomar un poquito de agua porque estamos llegando al final de la primera parte aquí en la Teja aquí en la Braja en Paladino Progreso está ganando por 2 a 1 y se está trepando a la cima del campeonato junto con Peñalol en tu empresa cada decisión cuenta elegite el mejor socio Antil socio de tu negocio nueva Fiat Strada con caja automática CVT motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares probala en la red de concesionarios Fiat Fiat Strada importe y respalda Seville van a quedar 2 minutos para disputarse antes del final de esta primera parte el balonco va dejando Petric Petric para Noble avanza Noble quiere escapar de la marca cierra bien Colombino marca y tira fuera esa pelota va a ser lateral un ofensivo y es para Deportivo Diego Radiadores el mayor importador de Radiadores de Uruguay no busques más Diego Radiadores en Galicia último minuto en juego del primer tiempo sale bien Tealde del fondo engancha bien el capitán cruza la mitad de la cancha el pase muy malo despeja mal Marta en el rebote le queda Noble engancha el número 37 ahora el juego para Petric afronta el centro Petric el centro al área de Petric la peinan y la saca Marta de fondo cuando el árbitro dice que no va más me parece que está antes de tiempo no va más dijo el árbitro final de los primeros 45 minutos aquí en la Teja es victoria parcial de Progreso está ganando 2 a 1 Arce gana bien Progreso arrancó mejor Deportivo Maldonado los 10 primeros minutos 3, 4 situaciones de gol claras que no pudo convertir después del gol que hace el goleador Franco López allí comienza a mandar Progreso tiene la pelota toca de primera cada vez que ataca trae peligro y después viene el autogol de Menose para llevarse la victoria parcial tiene que mejorar y un poco lo que decía Gonzalo Gabriel la baja de Hernán Toledo por lesión creo que sintió también Deportivo Maldonado más allá del dominio futbolístico que tuvo lo dirigido por Carlos Canovio nos vamos al descanso al final de estos primeros 45 minutos hemos disfrutado de un gran partido aquí en la Teja vamos a esperar que por lo menos se mantenga para el segundo tiempo y que sigan apareciendo los goles ya tuvimos 3 y 1 anulado así que hemos disfrutado de una gran primera parte por la 9 970 Universal con Kissman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol es así es así en la 22 Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes disfruta todo de lo que te gusta ver en Flowbox entró duro la mejor opción para aliviar el dolor para acetamol sabor claro pedir en tu farmacia no de más vueltas en la casa de la grampadora el surtido más complemento en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas en la casa de la grampadora desde hace medio siglo experimentando la solución informa herramientas Angel una batería mil posibilidades goles uruguayos por el mundo en Australia dos goles de Bruno Fornarol y el salteño para Melbourne Victory que le ganó a Perth Glory dos tantos contra uno ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro banco país el Belux el esmalte 3 en 1 porque es esmalte anticorrosivo y convertidor pintura Segelbex calidad garantizada hay de fresa mente y chocolate no llegó el heladero llegaron los nuevos saborizados Prime la nueva línea de preservativos Prime está disponible disfrutarlos y seguirlos en Prime arroba Prime punto hoy afirmar tus derechos firmar y sumarte la campaña por una seguridad social justa y solidaria si está pensando en revocar piensa en Urumix la solución para su construcción consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix punto com punto hoy urumix el decano del revoque uruguayo en el centro del dial esta es 970 AM universal con Kessman la indiscutida primera en audiencia porque en esto del fútbol Kessman es Kessman primera fútbol universal y ahora vino el comentario del primer tiempo de re llorarse y vino Faisán un buen amigo en tu mesa cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día y ese día creció nuestra amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en Uruguay el vino es Faisán quiero siempre tu amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán un buen amigo en tu mesa ingresa a nuestro Instagram y gana y gana progreso aquí en el parque Abraham Paladino por dos goles a uno un equipo que jugó un gran primer tiempo pero miren que el primer tiempo fue intenso disputado dividido donde se jugó de primera donde no se hizo tiempo y pasó de todo como contaba Gonzalo Gabriel durante su relato no arrancó bien progreso cosa que le viene pasando todos los partidos como que no arranca seguro consistente con el balón dominado y el rival en este caso Deportivo Maldonado de la mano de Petric de Noble por derecha de Cartagena aparecían por ese sector y buscaban a Marcos Rubén en ofensiva cuando era el hombre más peligroso en el área pero después Hernán Toledo por el sector izquierdo era quien desbordaba en velocidad no podía Poiso no podía Marta cuando seguía salía a cortar y entonces de esa manera Deportivo Maldonado se iba arriba y llegaba miren que no les miento cuando le digo que Deportivo llegó en 3 o 4 oportunidades en los primeros 10 minutos donde no pudo convertir donde sacaron una en la línea donde el arquero Nahuel Suárez estuvo muy atento cuando levantaban el centro y donde no podía acomodarse no aparecía Lemo no aparecía Colmán y Franco López porque no había atacado el equipo del gaucho del Pantanos hasta que llega la falta una falta desde el sector derecho fuera del área grande pero más que nada como hacia el lateral derecho es una jugada clara la jugada bien Gonzalo Gabriel les decía durante su relato que era la primera vez que había llegado era la primera vez que había llegado el futbolista de progreso para llegar al arco rival y entonces de esa manera era que llegaba con una pelota quieta todo todo Deportivo Maldonado Menos pica Franco López ahí remata de primera lo hace muy bien y marca el tanto de apertura 13 minutos de juego del primer tiempo y progreso se pone arriba en el marcador por un gol a cero que increíble ¿no? lo que tiene el fútbol había llegado Deportivo Maldonado en 10 minutos 3, 4 situaciones de gol no había llegado progreso y la primera que llega marca el gol se pone arriba en el marcador y después de ahí en más creo que progreso se acomoda de a poco porque impactó ese gol la calentura que tenía el técnico de Deportivo Maldonado porque estaba jugando bien Deportivo lo hacía intenso lo hacía rápido lo hacía veloz buscaba a Marcos Rubén y la primera llegada que tiene Progreso le marca el gol de apertura y creo que de ahí en más empezó a aparecer Colombino García el propio Silvera que es un delantero más y Alex Silva para tener la pelota Lemo para controlar para enviar y la movilidad que tiene Franco López con Colmán ¿cómo se entienden estos dos delanteros puntas? porque son los dos nueve ¿no? pero quien juega de nueve es Franco López y Colmán va por el sector izquierdo marcando luchando haciendo el trabajo sucio decía Gonzalo Gabriel y Franco López recogiendo lo que era las pelotas que le quedaban a el jugador para llegar a convertir después Deportivo Maldonado como que no persistió en ese ataque permanente que tenía en esa velocidad de Toledo que tenía ¿por qué? porque Progreso le quitó la pelota porque jugó a un toque jugó a un toque rápido fue un equipo intenso donde no se perdió tiempo hay un gol anulado cuando hace Tealde de cabeza desde acá es muy difícil decirle que estaba en posición adelantada yo lo vi muy solo a Tealde que se agacha para convertir pero a instancias de Santiago Fernández que levanta el banderín marca el tanto anula el tanto el árbitro Feresi espera que hace el VAR se anula la jugada sigue ganando Progreso 1 a 0 pero llega al tanto del empate en el minuto 22 eso sí y ahí resalto en esa jugada en el relato de Gonzalo Gabriel lo que tiene jugarse intensamente los partidos hay falta para Deportivo Maldonado pero usted se piensa que se quedó quejando el jugador no la agarró otro jugador y saca rápido y busca la subida por el sector derecho de la Razabal que se va en velocidad que supera a Silvera que manda el centro al área y que Marcos Rubén se zambulle para conectar el golpe de cabeza minuto 22 de juego y marca el tanto del empate uno a uno y capaz que si usted me apura con el trámite del partido era justicia el empate por los 10 primeros minutos que había tenido Deportivo Maldonado y que había jugado bien pero después del empate igual Progreso sigue sigue con la pelota sigue jugando rápido y algo que yo decía durante el relato de Gonzalo Gabriel era que ojo con Progreso porque cuando ataca lo hace bien rápido y a un toque y la movilidad de López complica a Tealde y a Menose que no tenía una buena tarde aquí en el parque Abraham Paladino y viene un centro de la derecha se vienen dos o tres saques laterales de Alex Silva que se la da para el centro de Silvera que pelean en el área que sacan y viene una jugada que le dan la pelota a Alex Silva que hace el centro de izquierda a derecha que Menose va a sacarla la peina hacia atrás y la pone al lado del caño izquierdo del arquero Guillermo Reyes para marcar el 2 a 1 a favor de Progreso y otra vez Progreso se pone arriba en el marcador y otra vez Progreso empieza a jugar a hacer correr la pelota y me decía hoy Gonzalo Gabriel en lo previo ojo que a Progreso le puede afectar el partido que jugó en el medio contra Rampla Junior que también lo ganó juega miércoles y domingo no creo que afecta a un equipo que viene con todo como es el gaucho del pantanoso con su hinchada en su escenario en su reducto que se hace difícil visitar es un equipo de barrio que tiene mucha hinchada pero aparte que juega bien al fútbol que el equipo de Progreso uno lo dice de memoria y que lo hace bien y tiene al goleador del campeonato como es Franco López merecidamente me alegro muchísimo por Franco López un jugador que ha estado en todos los equipos porque ha jugado ha jugado en el tanque ha jugado en Cerro en todos los equipos ha dado la vida para tratar de ser el goleador que es y llegar y creo que está pasando por un gran momento Franco López gana bien Progreso por dos goles a uno está arriba en el marcador falta 45 minutos que hay que ver cómo puede manejarlo el gaucho del pantanoso para lo que es esta segunda parte que tiene jugadores vaya si los tiene que tiene variantes vaya si las tiene pero ojo que Deportivo Maldonado tiene también hombres en el banco que pueden afectar tiene a Maxi Cantera tiene a jugadores interesantes para entrar en el segundo tiempo y tratar de dar vuelta a esto muy buen partido estamos observando aquí en el parque Abraham Paladino para este primer tiempo donde es dinámico intenso con goles anulados con tres goles con un equipo gaucho del pantanoso que es goleador y que convierte siempre tres, cuatro goles siempre hace goles en los partidos pero vamos con mi querido amigo Pérez Berrueta para algunos conceptos algunos avisos algunos pasajes comercial y algunos conceptos más de este primer tiempo en el Paladino que gana dos a uno progreso a Deportivo Maldonado Lubricantes Tebrón Texaco una gran marca prensa especial para el agrotransporte y forestal disponibles en estaciones en cap y distribuidores autorizados en Mundo Color podés encontrar toda la línea previo en Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar contentanos a la línea gratuita 0800 7468 o al whatsapp 097 36307 Jorge tuvo automotores más de 43 años en plaza cero kilómetros todas las marcas usados seleccionados financiación propia aún está en el clínico por banco en supermatch también podés apostar quién ganará a cada grupo de la Copa América le tenés fiel a Celeste confía en todo instinto en supermatch el juego de apuestas deportivas del Uruguay vamos a ver qué hace yo creo que Carlos Canovio no va a hacer variante para el segundo tiempo porque está ganando está ganando bien Deportivo Maldonado seis unidades entonces esto hace de que esperemos a ver qué es lo que pasa se viene la cuarteta arbitral se va a venir Progreso se va a venir Deportivo Maldonado esperamos por los compañeros a ver si hay alguna variante para este segundo tiempo prometido segundo tiempo de un buen partido de fútbol intenso, dinámico y con goles en el fútbol uruguay y así pasó el comentario del primer tiempo de Richard Arce en el centro de Leal esta es 970 AM Universal con Kissman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol ya está pronto para el relato del segundo tiempo Gonzalo Gabriel cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad en Uruguay desde siempre está Caribe con K salís a comer está Caribe con K te vas para afuera está Caribe con K te das un gustito está Caribe con K vas a ver una peli está Caribe con K vas a Macromercado y vas a Macromercado y en Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K menos en Macromercado que siempre es negocio todo listo todo pronto para el arranque del complemento aquí en la Teja vamos con los trabajos de los compañeros en zona de camarinos Rafita Velasco repite progreso repito en zona los gauchos para el complemento perfecto repite progreso que está ganando por dos tantos contra uno frente a Deportivo Maldonado creo que ya se prepara una variante del elenco de Deportivo Maldonado me va a convocar el queridísimo Cali Sánchez a ver si está Toledo que era el hombre que había terminado sentido no sé si retorna para el segundo tiempo me parece que no no lo veo en cancha Cali bueno todos los variantes se preparan si lo escucho Cali si exactamente no lo veo Hernán Toledo se prepara el número 29 Alexander González ya te confirmo quien es el otro no está pa' aquí la bandera ya te confirmo quien es perfecto creo que es el colito Romero el otro que se prepara para ingresar Alexander González entonces a la cancha en el equipo de Deportivo Maldonado se va a ir seguramente si lo escucho corrijo es el 21 Elías de León que entra por el número 9 Marco Rubén y como bien decías entra el 47 Santiago Ramírez por Hernán Toledo con la 11 perfecto dos cambios en ofensiva ese va Marco Rubén y se va Hernán Toledo para el ingreso de Elías de León y de Santiago Ramírez el colito Ramírez en el equipo de Deportivo Maldonado que va a buscar dar vuelta el partido Bueno mandó un 9 y un puntero a la cancha sacó un 9 y un puntero cambios posicionales en el elenco de Bodocian para que arranque el segundo tiempo arranca con Baterías Moura como ya movió el equipo de Deportivo tiene la pelota en ofensiva va saliendo en el lateral derecho va haciendo la pelota el balón que va para Elías de León no podía con ese balón el pase largo profundo no va a llegar la raza se pierde afuera y saque el lateral y es para Progreso con lluvia o con sol en la playa o en el campo en la calle o en la pesca Lonas Carreteiro su mejor amigo busque lo mejor exige la marca Lonas Carreteiro hace efectivo el lateral ahora Jorge González para Progreso pelea arriba Nacho Limo en el rebote va peleando por esa pelota Franco López el balón le va quedando a Toledo va saliendo para Tealde Tealde la domina hacia atrás pelea y traba bien el colito Ramírez se escapa de la marca busca ese balón roba bien esa pelota ahora en la salida Alejo García el pase que va dejando para Franco López rebota en Alejo García sale tocando rebota Tealde el capitán de deportivo que se toma el rostro ahora el balón se pierde afuera el lateral en la mitad de la cancha que favorece al caucho en rutas 1 5 y 30 líder en transporte de encomiendas con el cargo rápido seguro puntual lo recibe mañana toca Colombino hacia atrás para Marta que lo revienta pelea arriba ahora Nacho Lemos gana bien Tealde devuelve Alejo García el balón que lo va quedando Colombino abre el juego Colombino por la izquierda va saliendo del fondo Jorge González cruza la mitad de la cancha el zaguero el pelotazo largo quiso hacer un pase si era un pase fue muy malo la pelota se va perdiendo afuera será saque de meta y favorece al deportivo se sacó la camiseta para festejar y lo echaron le salió Caribe con K por suerte puede ir a Macromercado que siempre negocio está con friarse que le pasa no escuche me abrió la ventana tengo la ventana abierta solo yo un viento bárbaro no me queda abrigo rebote le queda Ramírez Ramírez para el faro el faro del centro rebota rebota esa pelota en el fondo de Progreso manda afuera el lateral para el equipo Fernandino que busca el empate Fideos Adria los 365 días del año la misma calidad Fideos Adria la energía que tu cuerpo necesita ataca Noble Noble con el balón lo pone a correr a Ramírez lo mató con el pase muy largo el pase para el colito Ramírez va a ser saque de arco que favorece a Progreso Cotrans más servicios rumbo a los 80 años más cooperativas para más socios Cotrans siempre te espera y te acompaña va a salir desde el fondo Anabuel Suárez va a ser pelota para Progreso que está ganando por dos tantos contra uno estamos en dos minutos y medio en el arranque del complemento aquí en la Teja ahora pedí tu birra fría por tantosdelibris.com.hoy en 45 minutos está en tu casa ¿está bien informa? informa herramientas Ángel una batería mil posibilidades en España el gol del Real Madrid ocho minutos gol brasileño de Rodrigo Real Madrid uno Bilbao cero Valverde titular toca ahora Alejo García el pase que va dejando para Silbera Silbera que devuelve para Alejo García trepa con la pelota el pase largo va para Franco López sale bien el guardameta Guillermo Reyes que contiene va saliendo Deportivo del fondo el pase que va dejando la salida ahora para Noble Noble para Menose Menose para Patrick no se complica en el fondo el pase que va dejando para De León De León que toca hacia atrás para Cartagena se apronta Deportivo se viene por la contra el pase que va dejando para Noble engancha Noble busca sacarse la marca trepa al faro por izquierda llega como un puntero el centro del lateral al área del cabezazo está Taposuárez notable Taposuárez notable la encontró la encontró el cabezazo adentro del área chica de la razaba la aparecía metiendo el cocaso apareció Suárez la tapó primero con el pie después se acostó arriba de la pelota para mantener a Progreso arriba en el marcador Arce salió Deportivo Maldonado buscando el tanto del empate viene el arquero vale un gol los imprevistos no siguen horarios y ubicaciones específicas es por eso que en 1727 emergencia móvil nos mantenemos listos para actuar de inmediato afiliate llamando al 1444 sale tocando Deportivo Maldonado que ya recupera la pelota el faro que mete el pase largo buscando al colito Ramírez sale del fondo Nahuel Suárez el guardameta que la protege que hace correr los segundos está ganando Progreso 3 a... perdón 2 a 1 con goles justamente convertidos por el Franco López el goleador y Hernán Menos en contra el gol de el elenco de Deportivo Maldonado fue anotado por el argentino Marco Rubén ya se fueron los dos argentinos Toledo y Marco Rubén los dos cambios que hizo el entrenador Bogosian en el entretiempo Toledo va saliendo de la cancha va dejando para Teal Teal del medio el balón que iba pasando para el colito Ramírez el que despeja en el fondo en la salida el jugador Jorge González el pase que va dejando para Silvera Silvera al medio para Nacho Lemo pronto a Lemo lo vuelve para Silvera en el pase cierra bien en el fondo Petrick el pase al medio y sale tocando Deportivo Pablo González el balón que va para Maxi Noble avanza Maxi Noble trepa por la izquierda lo pone a correr al colito va Santiago Ramírez avanza Ramírez lo devuelve para Maxi Noble buena combinación en la ofensiva se mete Noble en el área toca hacia atrás para el faro apronta al centro al faro devuelve para Noble engancha Noble busca hacer el centro la hizo muy larga le recupera Nacho Lemo la saca bien Alex Silva pelea Franco López devuelve mal de cabeza el balón le va quedando a Cartagena otra vez gana Alex Silva Alex Silva para Franco López Franco López para Lemo abre el juego Nacho Lemo sale tocando progreso del fondo el balón que va dejando para Silvera cruza la mitad de la cancha va saliendo ahora el equipo gaucho el pantano es el balón para Alejo García Alejo García la va dejando para Colombino abre y juega toca el equipo de Canovio el pase va dejando para la salida ahora de Joel Poizo Poizo para Alex Silva devuelve para Poizo llega bien se escapa el zaguero como un puntero pasa uno termina trabando bien la pelota Maxi Noble ya la recupera Deportivo Maldonado la hinchada no abandona Rexona tampoco Rexona 72 horas máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan Cartagena con el pase va dejando para De León lo faulean de atrás dice que no el árbitro se queda tomando la espalda el prive De León pedían falta ahora el árbitro detiene el juego cuando estaba De León sentido lo dice no viste que me empujaste el árbitro detiene el juego pero no cubrió la falta va a ser pelota para Progreso aquí en Uruguay el vino es Faisán Faisán un buen amigo en tu mesa todos los filtros sí todos los filtros de las mejores marcas están en el empanio de los filtros y sus redes distribuidores en todo el país saca Progreso del fondo Colombino lo pone a correr a Silvera se tropieza se cae sin la pelota el balón que se pierde afuera va a ser saque lateral para Deportivo Maldonado que está cayendo por dos tantos contra uno estamos en seis minutos y medio del complemento se complica Deportivo el pase de Minocie para el arquero Reyes que salió jugando tocando la pelota el pase va para Petrek trepa Petrek cruza la mitad de la cancha tira un taquito la pelota la perdió la recupera bien Colombino sale con Alejo García este con Nacho Lemo Lemo la deja para Colman Colman atrás otra vez para Lemo la pierde Lemo y la recupera Colombino domina la pelota y ahora Progreso no lo quiere dejar jugar sale tocando el fondo así que se consuman los segundos estamos llegando a siete minutos del complemento por ahora ganar Progreso se complica Suárez presionaba bien arriba ahora Pablo González casi se la pellica el volante de ofensivo que tiene el elenco Fernandino ya la va recuperando Maxi Noble Noble atrás para Petrek entrega mal le queda Alejo García ataca otra vez Progreso abre el juego por la izquierda el pase va para Silvera enganchó va para el medio sigue Silvera el centro del segundo palo le va quedando Alex Silva ataca Progreso el peligro se viene Alex Silva el toque al medio va para Franco López devuelve para Silva el tiro al arco la pelota cruzó toda la línea del área chica no apareció nadie para empujarla creo que dudó entre pegarla al arco y hacer un centro el balón se pierde afuera se salvó Deportivo la consigna de este segundo tiempo para Progreso es cuidar la pelota hacer correr el reloj y cuando puede atacar llegó bien Alex Silva llegó bien Franco López Angel la línea de herramienta en el ámbrica más completa para profesionales emprendedores y todos tus proyectos Angel libertad sin cable respalda Golfard Pablo González sale el juego por izquierda atención se viene Deportivo hasta acá ahora Maxi Noble entrega mal Noble pelea con la pelota abajo del golito Ramírez sale bien Paíso notable paso uno paso dos toca bien la pelota la deja para Lemo y ahora la contra es para Progreso se viene Nacho Lemo el pase para Colmane apronta el número 11 el centro del segundo palo aparece Poiso tiró ¡ay, ay, 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 ay! increíble el gol que se acaba de perder Progreso el centro fenomenal de Colmane aparecía Poiso que fue el que robó y que inició la jugada apareció el zaguero como un puntero para arrojarse y mandar esa pelota rozando el palo se salvó otra vez Deportivo en cuatro toques Progreso llegó al arco y Poiso que fue que la robó llegó a definir una injusticia que la pelota se fuera lamiendo el caño derecho estaba el tercero para Gaucho Créate, Uruguay 1300 metros cuadrados de respuesta para tu camión fotón Howard, Jack o Don Fein para que tu camión no pare Créate, Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 bueno, revienta la pelota Martín Marta desde el fondo para el elenco de Progreso el balón se va perdiendo afuera va a ser otro saque de meta este saque de meta que favorece a Deportivo Maldonado estamos en nueve minutos ya del complemento dialogan y protestan los jugadores de Progreso el árbitro lo dice no va más y le va a sacar tarjeta la amarilla va a ser para el goleador del campeonato la amarilla para Franco López en el elenco Gaucho tenés un as bajo la manga cuota Cabo Dein en cash solo por este mes con tu préstamo tenés una cuota gratis bueno, va saliendo ahora Deportivo del fondo sale tocando para Tealde Reyes para Tealde el capitán que mete el pelotazo largo entrega mal ya devuelve Poizo el toque va para lejos García pelea Franco López gana bien ahora Tealde el capitán de Deportivo pelea de León gana otra vez arriba Tealde de cabeza el balón que va saliendo desde el fondo por parte de Alfaro Alfaro lo va dejando para De León De León para Alfaro quiere escapar de la marca paso uno paso dos sigue Alfaro notable se va a venir Cantera a la cancha me parece ya me van a confirmar los compañeros ataca Alfaro el pase para el colito Ramírez el centro al área de León el cabezazo se pierde afuera termina cabeceando la raza cuando aparecía de León por el medio el balón se pierde afuera ahora que se salva es progreso lo escucho Cali querido te confirmo se viene Maxi Cantera a la cancha con el número 10 van con suplente como este que ingresa al número 10 Maxi Cantera un jugador que viene de una lesión bienes balanceadas Osvaldo Rosa limitada productos de calidad para la alimentación animal Pedro de Mendoza a pasitos del hipódromo en Baroñas OsvaldoRosa punto com punto ui el atazo largo saliendo progreso del fondo pelea ahora el jugador Ramírez en el rebote le va quedando queda como desbalanceado queda raro por lo menos deportivo ahora la cancha tiene a Pablo González y al jugador bueno Cantera pero tiene como dos volantes de creación pero le faltan delanteros o le falta el puntero es raro porque sale el arrasado y que es puntero derecho para que pongan a un 10 va tocando la pelota ahora Alejo García ¿cómo? que está Cartagena también en la mitad de la cancha también como doble 5 tiene tres de creación y no tiene puntero guarda porque el progreso puede agarrar ahí y no recuperar la pelota deportivo Maldonado nueva Fiat Strada con caja automática CVT motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares probala en la red de concesionarios Fiat Fiat Strada import y respalda Se arroja con todo Maxi Cantera el balón que va recuperando el progreso ya la tiene Poiso el pase va por la derecha la va dejando para Alex Silva hacia el centro al área Alex Silva cierra bien en el fondo menace va saliendo con la pelota para Cantera se entreverá el número 10 busca salir con el balón avanza Cantera el pase va por la izquierda la recupera otra vez Progreso bueno viene de una lesión Cantera pero me da la sensación de tener algún kilito de más ¿qué quiere que le diga? sí puede ser no sé si el blanco de la camiseta no lo favorece jamás pero sí puede ser viene una lesión también sí viene recuperándose ahí avanza Cantera el balón se pierde afuera es lateral para el deportivo tenés auto Wesley tiene el neumático para vos neumáticos Wesley es para vos es para todos pebilos en todas las gomerías del país avanza Cartagena el pase por la izquierda el balón para el colista Ramírez Ramírez al medio para acá el ataque de Cantera Cantera abre el juego para el Faro el centro del Faro el segundo palo se pierde afuera se pierde afuera esa pelota va a ser saque de meta y es para Progreso el equipo periodístico Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor dormí mejor en un colchón Duciel mano obra uruguaya lejos y mejor elegilo en duciel.com.v va a ser saque de meta para Progreso estamos llegando a los 13 minutos de este complemento gana Progreso por dos tantos contra uno aquí en su casa el viento está cada vez peorarse en cualquier momento saca y se pone una bufanda que pasada la mejor opción para aliviar el dolor para acetamol el sarro te dieron tu farmacia Rubén Apremian el número uno en el mundo de las mangueras lo que a usted le conviene Rubén Apremian lo tiene ataca Franco López se viene Progreso buscando el tercero se mete en el área y peligro enganchó notable tiene remate tiró tapó Reyes notable tapó Reyes el arquero salvando el tercero fenomenal Guillermo Reyes y ahora una falta de Poiso falta tremenda de Poiso lo levantó en el aire al colito Ramírez qué bien que está Franco López por algo es el goleador del campeonato cada vez que aparece genera peligro enganchó notable remató mejor apareció Reyes hizo todo bien Franco López tapó Reyes estaba el tercero de Progreso Rubén Apremian el número uno en el mundo de las mangueras lo que a usted le conviene Rubén Apremian lo tiene Rubén Apremian en Galicia 10.74 y en Malvernado luta 39 kilómetros 7.500 a Pasitos y la Perimetral se equivoca ahora Cantera en el pase la recupera otra vez Progreso va saliendo Nacho Lemo abre el juego por izquierda para Silbera dame una informa informa herramientas en gel una batería mil posibilidades en Francia el Paris Saint Germain de Ugarte que esta tarde está en el banco tarde para aquí noche en Europa Paris Saint Germain Olympique de Marsella están empatando 0 a 0 cierra muy bien Menos en el fondo cuando atacaba otra vez Franco López cada vez que le agarra el goleador del campeonato se pone toda la hinchada el progreso de pie para aplaudirlo el balón se pierde afuera el lateral por la izquierda en ofensiva va saliendo Silbera el balón que va tocando hacia atrás la va dejando para Jorge González presiona arriba ahora Cantera el balón que va dejando para Marta Marta más atrás todavía para Suárez sigue corriendo Cantera va saliendo Suárez del fondo el pelo está a su largo búscate Alde gánate Alde entrega mal le roba Alex Silva se viene el progreso enganchó Alex Silva se mete en el área y el peligro tiene el tercero cerró notable justito el faro notable quita del faro no faulía Alex Silva se venía el tercero de progreso quedó sentido ahí lo veo con mucho dolor Alex Silva y para que se vaya el dolor para que se vaya el dolor pedilo en tu farmacia quedó sentido el capitán de progreso tuvo la chance clarita apareció por atrás nadie lo veía despejó mal de Alde se venía de cara el gol cuando cerró justito el faro leyó bien la jugada Alex Silva que quedó sentido se vienen dos cambios ya en los gauchos del pantanoso renueva el equipo el técnico Carlos Canovio acordate que jugó entre semana ante Rampla Junior para poner al día el calendario progreso juega bien el partido está abierto deportivo mal los cuadrados de repuestos para tu camión fotón Jogo, Jack o Don Fin para que tu camión no pare creatico Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 bueno se van a preparar los variantes en el elenco gaucho del pantanoso vamos a ver quien se prepara en el equipo dirigido por Carlos Canovio que está quedando con este resultado parcial como puntero del campeonato creo que uno de los que se va es Alex Silva ¿verdad Velasco? si me parece que es el 21 de Esteban González ya te convoco con el otro que no lo vi todavía bueno Esteban González que juega por derecha puede ser lateral o volante este hombre que el otro día también ingresó lo hizo de buena manera va trabando abajo ahora el colista Ramírez queda cruzándose con Colombino el árbitro que dice que estaba sentido está tirado Nahuel Suárez también atención el guardameta de Progreso que está tendido en el suelo seguramente también haciendo un poco de tiempo esto le sirve obviamente a Progreso que está ganando el partido cuando estamos llegando a los 17 minutos de complemento el partido está mezclado como lo de Yinec mezclamos espinaca y puerro y bonieto y zanahoria y así nacieron las nuevas hamburguesas beckers de Yinec unión natural de calidad y sabor probalas el colero tapó la pelota ahora que destape una Pepsi y viaje con la selección porque Uruguay busca Pepsi colero oficial en promopepsicolero.com bueno se preparan tres variantes finalmente en Progreso uno es Esteban González ya lo decía Rafa Velasco con el número 21 a la cancha seguramente para refrescar porque viene de jugar seguido Acordate que jugó ante Rambla entre semana y ahora Canovio manda tres variantes bueno vamos a esperar la información del Rafa Velasco se viene en el 21 el 27 creo que es Andrada ¿no Rafa? y el número 2 también si el 27 Gonzalo Andrada y el 2 es Sebastián Cardoso bueno Sebastián Cardoso a la cancha entonces también en el elenco dirigido por Carlos Canovio y con el 27 Gonzalo Andrada los tres cambios Esteban González Cardoso y Andrada las variantes en el gaucho no de más vueltas en la casa de la engrampadora el surtido más completo en grapas y clavos para máquinas de todas las marcas en la casa de la engrampadora desde hace medio siglo experimentando la solución Diego Radiadores importamos y arreglamos todo tipo de radiadores Diego Radiadores el número 1 en Galicia y G bueno los que se retiran entonces son Alejo García con el número 25 se va retirando también Joel Poizo que estaba molestado hizo un gran partido Joel Poizo exacto y el otro que se va es Alex Silva lo decíamos recién sentido los tres cambios en el equipo de Canovio desde hace 30 años tenés a Habitat que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años cada año te daremos más qué pegada con Bracola ferretería barracas construcción un mundo de agresivos qué pegada con Bracola un producto confiable distribuidor Incuer sociedad anónima va sacando Progreso lateral se hace efectivo por derecha devuelve Menoce de cabeza Andrada ya va devolviendo la pelota va buscando Menoce la gana bien Cartagena atrás ahora Teal aparece el capitán el pase largo va dejando para Noble Noble ahora y jugó por izquierda va subiendo Alfaro Alfaro para Ramírez Ramírez se junta con Alfaro lo hicieron bien no aparecía Cantera en el rebote lo va que anda Noble Noble hacia el centro al área Cantera de cabeza por arriba se salvó Progreso estaba cansado Alex Silo ha cansado el sector derecho y cambia dos mediocampistas para recuperar la pelota el técnico hizo todos los cambios y se lesionó el golero le salió Caribe con gas por suerte puede ir a Macromercado que siempre negocio domina Nacho Lemo abre el juego por derecha el pase va para Esteban González cierra bien en el fondo Alfaro de buen segundo tiempo el balón va para Cantera rebote le vuelve a quedar al número 10 toca otra vez para Alfaro se escapa al lateral busca trepar por la izquierda se escapó Alfaro notable la va sacando en el fondo ahora en la salida Sebastián Cardoso no se complica la manda afuera el lateral ofensivo ya lo hicieron va sacando para Cartagena se saca la marca de Nacho Lemo se caía tarde se caía tarde termina cobrando la falta termina cobrando la falta no le iba a pitar creo que tampoco se iba a tirar Cartagena cuando vio que no le daba para llegar termina tirándose por eso el árbitro pita la falta de Nacho Lemo va a ser tiro libre para Deportivo que busca por arriba empatarlo ojo que va Menose Tealde que va Maxi Cantera tiene a Cartagena tiene a González guarda en la tribuna se pone color calor y sentimiento y en el bate se pone yerba Canarias Canarias el bate de mi país pronto para pegarle Cartagena está también Pablo González espera las torres en el área espera Tealde espera Cantera espera Menose espera el colito Ramírez todo buscando para empatar el partido va a venir el centro de Pablo González le hizo muy corta el rebote le vuelve a quedar ahora en la salida Alfaro Alfaro mete el centro al área lo mató a Cantera no llegó nunca el balón se pierde fuera va a ser saque de arco y es para el caucho penal y gol es gol y dos cabezosos en el área también son gol más que dichos en el fútbol son hechos como Jumbo la moto más vendida de Uruguay más que un dicho es un hecho Servir en ruta 5 tenemos el 25 Servir todos los repuestos para autos y camiones 21 minutos tenemos de este complemento gana Progreso por 2 a 1 del Depor para tu empresa Antel te brinda soluciones internares en conectividad Antel socio de tu negocio revienta la pelota Alfaro hacia arriba la va dominando ahora la mitad de la cancha el jugador Lemo va abriendo Nacho Lemo para Silvera Silvera lo pone a correr ahora Colmane domina el número 11 el pase atrás otra vez para Silvera el centro el segundo palo busca por acá el sector no va a llegar nunca Franco López el balón se pierde afuera será saque de meta y es para Deportivo Maldonado conocer los productos cosecha dorada la mejor cosecha en tu mesa importe y distribución de General Sur 2.506 11.49 el detalle largo de este al de pelea Alcolito Ramírez gana bien Esteban González el balón le va quedando otra vez a Cartagena domina Cartagena le pone a correr ahora Alcolito Ramírez va llegando primero Esteban González no se complica la revienta la manda afuera será lateral para Deportivo va a sacar ahora rápidamente para Cantera la pide el número 10 Acomoda la pelota domina Cantera toca el balón el pase va para Alfaro apronta el centro Alfaro mete el centro al área Alfaro pelea arriba de Leone se caía ahora con el zaguero domina de pecho ahora Colombino va saliendo tocando ahora para Andrada la va recuperando bien Pablo González es la mitad de la cancha gira Pablo González mira el pase que le pone ahora a Noble abre el jugo Noble le cae el colito este para Cantera tiene el empate tiró tapó notable Suárez tapó notable Suárez se estiró cual largo era el arquero como un gato dentro del área chica se queda con el empate de Deportivo Maldonado con la mano izquierda Nahuel Suárez otra vez figura en el equipo Gaucho tapa y ahoga el grito de gol los camiones Fotón trabajan con Bosco de Bacodo camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento Fotón trabajamos a la par importe respaldo mero de León toca Deportivo entrega mal ahora Cantera la recupera bien Andrada va dejando para Colombino este para Nacho Leimo otra vez para Colombino toca por derecha se escapó Esteban González y se viene la contra atención se viene Progreso desborda Esteban González va como un puntero apronta al centro centro al área el segundo palo pasó de largo le queda Silbera hasta el remate se pierde afuera se pierde afuera buen contragolpe de Progreso tuvo todo para poner el tercero y casi casi liquidarlo está abierto el partido Deportivo Maldonado con muchos hombres para armar juego para buscar arriba Progreso sale rápido con el reflejo que puso Canovio Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos del mes disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox se viene Progreso el Nacho Leimo para Colman Colman quiere el remate no puede el toque al medio para López remata por arriba ante la salida de Reyes se durmió otra vez el fondo deportivo muy bien Colman hace todo el juego sucio Colman y siempre aparece bien parado Franco López esta vez no definió bien guarda con errar goles llegó dos veces consecutivas tuvo el gol Progreso tiene que cerrar el partido ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos es fácil y seguro Banco República nuestro banco país va a salir desde el fondo ahora Deportivo Maldonado el que va acomodando es el arquero Guillermo Reyes espera ante Alde espera Menose está ganando Progreso por dos tantos contra uno desde el primer tiempo busca escapar Cartagena hace otro pie se lo recupera Andrada el balón que va dejando al medio ahora para Pablo González en el rebote le vuelve a quedar otra vez Andrade y va saliendo con la pelota el equipo de Progreso el que trepa es Silvera avanza Silvera mirá como lo ve trepar por derecha el pase para Esteban González está el tercero toca al medio está Leimo está le queda Leimo no tiró nunca mirá que bien que cerró en el fondo Petric increíble lo que se acaba de perder Progreso tres chances consecutivas y no las pudo liquidar y ahora se viene Deportivo tremenda falta tremenda falta le hizo Sebastián González al golito Ramírez cuando se venía la contra una falta táctica pero de aquellas pero que increíble el gol que se perdió Leimo no definió nunca el partido está ahí Leimo se quedó demoró mucho tiene que hacerlo Progreso llega y marca tres veces consecutivas el partido está abierto qué lindo partido no temba la lluvia protege su casa de goteras y filtraciones con Recuplast el mejor improvisante es de Sinteplast toca ahora para De Colito Ramírez escapa entre uno pasó dos pasó tres se metió en el área la pellica justito Sebastián González buen ingreso De Colito Ramírez manda fuera Progreso y va a buscar ahora el empate por arriba hay defensamente el chocolate no llegó el helero llegaron los favorizados Prime la nueva línea de preservativos Prime está disponible disfrutados y seguirlos en Prime arroba prime punto va acomodando para el tiro de esquina Cartagena está también Pablo González espera las torres en el área va a buscar empatar el partido deportivo Maldonado por arriba estamos en 26 minutos del segundo tiempo del centro muy pasado no llega nadie el balón se pierde afuera será saque de meta y es para el gaucho afirmar tus derechos firmar sumate la campaña por una seguridad social justa y solidaria si está pensando en revocar piensa en Eurubix la solución para su construcción consulte por nuestra amplia línea revoca premesclados en urumix punto com punto hoy urumix el decano del revoca uruguayo se prepara otra variante en el gaucho del pantanoso si no veo mal estoy lejos creo que es el mencho se cae pero ya me va a decir el Rafita Velasco el zapatazo largo de Nahuel Suárez devuelve de cabeza Menose el balón le va quedando Pablo González González abre el juego para Cartagena Cartagena por la izquierda para el faro 3 para el número 20 cruza ahorita la cancha lateral ya voy a ir con Velasco se viene ahora con la pelota Ramírez Ramírez para el pase para Cantera Cantera atraviesa ahora el faro el centro del faro rebota la saca en el fondo ahora sin complicarse Jorge González manda afuera lateral ofensivo que favorece a Deportivo te escucho Velasco dorsal 9 para Horacio Sequeira en los gauchos bueno el mencho Horacio Sequeira se viene a la cancha en progreso el centro de Cartagena atención hay peligro en el rebote le vuelve a quedar a Pablo González se arroja abajo traba bien la va ganando cuando llega primero Silvera en el rebote vuelve a quedar la progreso busca salir Silvera va Facundo la protege la aguanta contra el banderín del córner toca mal la deja para Pablo González en el centro de área va el colito y cabezazo se pierde afuera se pierde afuera se ha salvado Progreso de nuevo que lindo partido Arce llegan los dos equipos si señor de ida y vuelta hay que ver para mi se va Colmán de la cancha Olemo el primero que se viene a la cancha es el Mencho Sequeira decíamos en progreso Horacio Sequeira vamos a ver quien se retira en el elenco Gaucho a ver si me puede colaborar Rafita Velasco hay dos variantes también en el elenco deportivo dígame así es Gonzalo entra el 29 Alexandro González y el 74 Diego Romero se retiró Pablo González y Agustín Alfaro bueno 74 me dijo Romero ¿verdad? Diego Romero 74 Diego Romero 29 Alexander González perfecto y los que se fueron eran Pablo González y el otro Agustín Alfaro Agustín Alfaro horrorísimo el cambio porque era el mejor momento de Agustín Alfaro en el partido estaba desbordando muchísimo dígame Velasco ¿quién se retiró en el gaucho? Facundo Silveira se fue en progreso perfecto Facundo Silveira entonces el cambio en el gaucho el pantanoso queman todas las variantes los entrenadores queda alguno más nomás en progreso creo que progreso le queda un cambio todavía ya Deportivo hizo las cinco variantes va saliendo Deportivo por izquierda desesperado buscando el empate el centro ahora de Coliste Ramírez domina en el área de León lo deja atrás para Noble Noble al medio no pudo rematar Cantera en el rebote pelea otra vez León le queda Cantera entre el área está hace una copiadita por arriba se pierde afuera pero no valía nada estaba en posición adelantada ataca ahora Deportivo Maldenado generan situaciones los dos hay peligro constantemente en el partido no existe la mitad de la cancha para ninguno de los dos equipos en motocolor podés encontrar toda la lía premio motocolor y accesorios para pintar en tu hogar contactaros a la línea gratuita 0800 7468 estamos en 30 minutos de este segundo tiempo gana Progresos usa uno Jorge estuvo automotores más de 43 años en plaza cero kilómetros todas las marcas usados seleccionados cartagena decime te escucho así es no puede pisar está calambrado cartagena y Diego Romero es el que ocupa posicionalmente el lugar del faro bueno increíble acaba de ser la quinta variante Joaquín Bogosian y en este momento se sintió cartagena no puede ni pisar no puede ni pisar detiene ahora el juego el árbitro Javier Férez para que lo atiendan está protestando cantera y le dice estoy atendiendo a tu compañero estoy deteniendo el juego para ir a atenderlo a cartagena que ahora trata de pisar bien va a ser lateral ofensivo y favorece al caucho en supermatch también puedes apostar quién ganará cada grupo de la Copa América le tenés fiel a ser este confío en tu instinto en supermatch el juego de apuestas deportivas en Uruguay net hoy emoción y pasión como en el fútbol pero en internet hostiles y saludables para todos tus proyectos net hoy crecer internet sale tocando ahora Progreso la tiene el emo entrega mal pelea cantera la roba bien Andrade se mete en el área y peligro el remate tapó el arquero Reyes notable Reyes se queda con esa pelota y entrega mal Reyes ahora el pase va dejando para Sequeira presiona Sequeira no podía sacarla desde el fondo Diego Romero el balón que rebota otra vez en Sequeira se pierde afuera se salvó Deportivo Maldonado nuevamente Arce carga contra carga van y van Progreso quiere liquidarlo y el depor empatarlo Tapicero Tapicero que camina no camine más Tapicero los torneros marroquineros artesanos tengan todo en un solo lugar centrotapicero.com.we revienta Marte para arriba el balón que va para De León pelea arriba ahora Deportivo toca Marte hacia atrás para Suárez ahora lo revienta la saca un zapatazo tremendo pelea al Mencho Sequeira pelea a Franco López gana bien Sequeira arriba en el rebote le va quedando Tealde Tealde que saca un zapatazo y devuelve ahora Esteban González de cabeza el balón le va quedando Maxi Noble 3 para el 37 el pase va para Petric Petric al medio para Cantera para Cantera otra vez para Petric peina de León el balón que va cerrando otra vez Marta Marta de cabeza manda afuera y es córner córner otro córner para Deportivo Maldonado a ver cómo le pega para pegar mejor pega con Fanatite en cualquier superficie va a acomodar la pelota ahora el número 47 va a llegar el remate de Santiago Ramírez espera cerca también Maxi Noble buscará para arriba empatar la obra Deportivo que perdió una altura después de la variante pero va a buscar empatar el juego cuando estamos llegando a los 32 minutos de este segundo tiempo está en la orden el árbitro el centro de Maxi Noble salta Cantera gana bien en el fondo ahora en la salida el jugador Franco López figura y pico además de autor de bígola además de goleador del campeonato y la vuelve a pellicar Franco López y se viene la contra Colombino para Franco López va a se caída por derecha solo el toque queda corto queda corto cerró justito Romero y ahora la contra es para Deportivo le queda Cantera Cantera para el pase se mete Petric se mete Petric en el área el toque para Cantera se arroja notable Nahuel Suárez el guardameta se queda con esa pelota y por ahora la cima del campeonato en rutas 1, 5 y 3 en talegro transporte de encomienda estoy en el cargo rápido seguro puntual lo envías hoy lo reciben mañana Fideos Adria y los 365 días del año la misma calidad Fideos Adria la energía que tu cuerpo necesita se prepara rumbo a los 80 años más cooperativa para más socios Cotrans siempre te espera y te acompaña bueno Franco López hace rebotar el balón en ofensiva ahora el balón se pierde afuera ya lo escucho Velajo dígame Matío Aramburo número 14 bueno Mateo Aramburo se va a venir a la cancha la última variante en el equipo de Carlos Canovio en la cancha se pone garra y corazón y en el mate se pone selva Canarias Canarias el mate de mi país perdoname ya hicieron el efectivo lateral presiona ahora arriba Nacho Lemo gana bien en el rebote le va quedando Menosio la saca Menosio en el fondo la mata ahora notable Cantera y busca salir jugando Cantera con el pase profundo va para De León pone el cuerpo bien De León traba abajo gana bien esa pelota el Alexander González el balón que va rebotando se va perdiendo fuera es lateral para Deportivo en ofensiva por derecha ya lo hicieron va tocando ese balón sale jugando con la pelota ahora el equipo de Deportivo Maldonado Maxi Novole con el pase al medio la pelea ahora de León abre el juego por izquierda el pase va para Romero traba bien Romero pone el cuerpo Cantera la aguanta Cantera está el empate se escapa Cantera el remate Petric tiró rebotó increíble rebotó increíble la pelota en el número 2 Sebastián Cardoso la saca Progreso dentro del área se demoró una de disparate no pateó nunca no pateó nunca el hombre Deportivo Maldonado tuvo el empate quedó un hombre sentido se va a retirar del Nacho Lema ahora cuando apareció allí en el área Cantera que la bajó pensé que le pegaba a él ya se había tirado Nahuel Suárez para tapar pero muy bien el saco para cerrar el partido el gol está al caer para un lado o para otro Virgo Frío en 45 minutos en la puerta de tu casa pedí la portata delivery.com.oy asegurá lo que quieras en SBI Seguros tu casa tu cámara un instrumento musical lo que quieras asegurá lo que quieras en SBI Seguros bueno se va a retirar el Nacho Lema se va a calambrado el Nacho Lema siempre le uso Aramburu por Lema la variante Legault bueno se viene el hombre de colita de pelo largo el número 14 Aramburu para sustituir al Nacho Lema que se va muy aplaudido muy aplaudido por la parcialidad de Progreso en este momento tiene la braja en Paradino cuando va a haber lateral ofensivo y es para Deportivo Maldonado se le cae la tribuna arriba a Menose que era el que le protestaba porque demoraba en salir ya está Aramburu en la cancha ya se retiró el Nacho Lema está el árbitro esperando para que reanude el juego hasta que ingrese el jugador ahora sí hace efectivo el lateral ya sacaron para Lema este para Petric para Menose Menose hacia el centro al área el segundo palo el balón le va quedando el golito Ramírez hay peligro el toque atrás va para Cantera Cantera la domina devuelve para Ramírez Ramírez tres dedos del centro al área saca en el fondo otra vez Cardoso el balón le vuelve a quedar otra vez a Deportivo ya la tiene Cartagena Cartagena para Romero Romero para Cantera despeja en el fondo Progreso y otra pelota que va peleando ahora el colito el colito para Cartagena el colito que va buscando el balón le queda Cantera busca el remate enganchó se saca uno de arriba tiene una firulete mete en el centro rebota rebota y pide penales rebota y pide penales protesta ahora Deportivo Maldonado se le va arriba a Cantera le saca Gonzalo a la tarjeta y el balón es Sánchez Sánchez desde este lugar donde estoy hubo un agarrón a Cantera no sé si como para voltearlo pero un agarrón hubo seguro ah no no pero yo pensé que había una mano no 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 yo pensé que protestaba una mano si es un agarrón pide el agarrón no no hay agarrón porque si no cae bueno la pelota se fue afuera y es córner habrá tiro de esquina y VAR igual esto lo puede chequear el VAR si es que tiene alguna duda vamos a esperar todavía lo está chequeando claro todavía el árbitro no da la orden para que se renude el juego estamos llegando a los 37 minutos da la orden va a venir el córner buscará por arriba Deportivo empatarlo toca en corto para Noble apunta el remate Noble el centro el segundo palo pasó largo el colito Ramírez no llegó a conectar nunca el cabezazo el balón se pierde afuera se salvo otra vez hay que ver que Cartagena está sentido lesionado no puede correr no puede marcar se quedó sin cambios el técnico Bogosian había hecho los 5 y ahí se sintió el número 28 el equipo de fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor escucho le tiroñaron si de la camiseta a Cantera hubo un agarrón de la camiseta igual a mi de acá me dio la sensación de que si había un agarróncito no era como para sancionar un penal no es sujeción pero no para para convertir el penal pero bueno para mi no lo termina desestabilizar ahora se cae Franco López ahora saca con la pelota con el mano falta de Petric recibe la tarjeta amarilla otra tarjeta amarilla en Deportivo Maldonado cuando va a haber tiro libre quedó muy sentido que tiene para el dolor Gustavo 38 minutos de juego del segundo tiempo aquí en el Abraham Paradino aquí en la Teja está ganando el gaucho del Pantanoso que se está metiendo como líder del campeonato está igualando a Peñarol en el torneo de apertura en estas 6 fechas diputadas este equipo que viene de la segunda división y que sigue invicto y que está haciendo una campaña a barbararse si señor gana el partido ahora lo está jugando está peleando progreso se defiende con uñas y dientes y busca recuperar la pelota busca recuperar en ofensiva dejó a Franjo López es el goleador puede aparecer una pelota pero cuando aparezca tiene que cerrar el partido el gaucho todos los filtros y todos los filtros de las mejores marcas están en el empanio de los filtros y sus redistribuidores en todo el país Angel la día la día remite en el ámbrica bascopuleta para profesionales emprendedores y todos tus proyectos Angel libertad sin cable respalda golf bueno se va levantando en este momento Gastón Colmane que va a ir al área seguramente es uno de los hombres más grandes que tiene el gaucho del pantano se buscará liquidar el partido estamos llegando a los 39 y medio estamos en la teja estamos por la 970 con el fútbol uruguayo sexta fecha hoy tenemos dos partidos más para el cierre de este campeonato vendrá el centro de Esteban González el centro del segundo palo saca bien Maxi Noble el rebote que amba cantera busca sacar la contra bola deportiva el pase va dejando la salida para Romero trepa la mitad de la cancha cruza Romero y avanza y va sigue 10 Romero el centro del medio atención está el empate busca acomodarse González no pudo patear nunca lo cerraron justito Alexander González tenía el empate deportivo Maldonado va a hacer tiro de esquina busca deportivo el partido puede pasar cualquier cosa como corre progreso allí colombino lo corrió totalmente y después cerró González va a venir el tiro de esquina acomoda la pelota Romero el centro al área saca en palomita el rebote Tealde tiró rebotó le vuelve a quedar al Mencho se cae y la tremenda falta ahora es falta de tarjeta para Maxi Noble deja seguir el árbitro la ley de ventaja va saliendo Aramburu avanza con la pelota progreso va a perniquiar Aramburu por el freno se lo llevaron puesta y falta se lo llevaron puesta y falta de Menoze amarilla para Menoze va a haber amarilla también para Noble por la falta anterior quedaron dos hombres de progreso sentido y un tiro libre al borde del área que puede ser peligrosísimo Arce salió rápido de contragolpe Feres aplicó la ley de la ventaja bien aplicada y ahí le convierte en otra falta y marca la tarjeta amarilla por dos allí Feres tiene que encauzar el partido totalmente jugado deportivo la hinchada no abandona rexona tampoco rexona 71 horas máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan bueno el agente de progreso que alienta que canta se arrima los últimos cuatro minutos de partido para ser campeón hay que ganar dice el agente de progreso que se está subiendo a la cima del campeonato con esta victoria mantiene el invicto en el campeonato le va a pegar Esteban González un tiro libre a tres metros del área acomoda la barrera agazapado Guillermo Reyes cuatro hombres en la barrera y hay como cinco hombres esperando para despejar en el equipo del deportivo Maldonado va a dar la orden el árbitro Feres 41 y medio va a venir el remate de Esteban González buscará liquidar el partido progreso pista Feres va a llegar Esteban González el remate rebota en la barrera se pierde afuera y es córner córner otra vez para progreso que va por el tercero el hombre encargado de las pelotas quietas en el gaucho alienta todo el público de progreso 42 minutos del segundo tiempo gana progreso 2 a 1 vendrá el centro al área al mencho se cae en el rebote está gol gol cardoso gol de progreso sebastián cardoso el zaguero que ingresó en el segundo tiempo apareció para tocarla para ponerla contra el segundo palo para que el gaucho grite el tercero aquí en el pantanoso para que el gaucho se suba a la cima del torneo apertura sebastián cardoso el zaguero pone el tercero y lo liquida progreso 3 deportivo mal donado 1 a los 42 y medio progreso quiere punta en el campeonato tenía que cerrar el partido el gaucho y vaya si aparece sebastián cardoso para colocar en el primer palo el remate al segundo palo y marcar el tercer gol definitivo quiere punta el gaucho informa herramientas Eichel una batería mil posibilidades y apareció el tercero nomás se veía venir un gol en el partido para cualquiera de los dos pero finalmente progreso que le sale todo absolutamente todo está en racha progreso es líder en el campeonato es invicto tiene el goleador está en momento festivo realmente el elenco de la teja y ahora pelea deportivo sale desesperado buscar el descuento pelea cantera le roba bien colombino el balón para Sequeira traba bien Tealde la gana Sequeira de nuevo le recupera Menose y sale Menose del fondo empujando ahora el balón que le va quedando Maxi Noble busca avanzar Maxi Noble si quiere escapar con el balón sigue Noble pone el freno pone la pausa toca atrás pero Ramírez Ramírez más atrás todavía ahora la va dejando para Cartagena enganchó se saca bien la marca Cartagena el juego toca por izquierda para Noble Noble que devuelve para Cartagena esperan todos en el área pongan la área muchachos el balón va otra vez para Noble apronta el centro el centro de Noble al área la peina el colito Ramírez sale con los puños Suárez otra vez Suárez figura y pico el arquero de progreso que vuelve a cerrar las papas en el fondo le vuelve a quedar a Deportivo la tiene Cartagena el pase profundo se arroja bien Andrade recupera esa pelota y la va peleando Franco López en el rebote le va quedando otra vez a Cartagena entramos a jugar el último minuto del partido vamos a ver cuánto adiciona el árbitro va saliendo con el centro Romero al centro al área saca Marta se desparraman tres hombres adentro del área siga, siga dijo el árbitro ya me van a decir los compañeros cuánto adicionan quedó también sentido Cantera se toma la rodilla se toma fuerte la rodilla Cantera atención quedó muy sentido el número 10 en Deportivo Maldonado se toma la rodilla Gonzalo Maximiliano Cantera te escucho Pumita Serveto cinco minutos más cinco más vamos a tener de adición aquí en el Abraham Paladino ahí se recupera Maxi Cantera estamos en tiempo cumplido cinco adicional árbitro hay tarjeta amarilla ahora para Diego Romero por la protesta en Deportivo Maldonado va a ser el centro ahora del córner Cartagena buscará para arriba el descuento Nahuel Suárez el arquero que ha quedado como capitán tras la salida del jugador de Progreso figura y pico arse en el partido del arquero a todo lo que dijiste vos de Progreso le agrego que es el equipo más goleador del campeonato ataca ahora Progreso Aramburu por izquierda para Colmán 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 tiró tapó el arquero tapó el arquero aparece Reyes de nuevo y la gente de Progreso que disfruta y la gente de Progreso que se florea en su casa gana tres a uno el gaucho y busca otro gol más en el partido Rubén es el número uno en el mundo de las mangueras lo que a ustedes conviene Rubén lo tiene Rubén en Galicia 10.74 llegó Audaz el vino tinto rosado y blanco suave Audaz viene en botellas probalo Vicentite Audaz va acomodando la pelota el gaucho en ofensiva a buscar el tiro de esquina a ver cómo le pega esta pelota para pegar mejor pegar con fanatite en cualquier superficie el que se viene a la carga es Progreso la carga la lleva a Turín el cargo rápido seguro puntual lo entregás hoy y lo recibe mañana hicieron el efectivo el córner en jugada corta la recupera otra vez Deportivo Maldonado el que va saliendo es Menose se demora la salida el pase que va dejando para Alexander González busca Girard y la perdió la recupera Damburu el toque al medio para Andrada enganchó bien el toque por ahí fuera le va quedando Esteban González tiró rebota rebota ante Alde es buen partido Tealde hay que decirlo también ha marcado muy bien en el fondo con algunos problemas defensivos en Deportivo Maldonado pasa el otro córner otro tiro de esquina hace correr los segundos Progreso que gana 3 a 1 se va a quedar con los 3 puntos aquí en su casa y con la cima del campeonato Diego Radiadores el mayor importador de Radiadores de Uruguay no busques más Diego Radiadores en Galicia y sí bueno tenemos 47 minutos de complemento estamos entrando en los últimos 3 en juego cuando se queda trenzado Aramburu ahora con Cartagena protesta el hombre deportivo Maldonado el saque de meta que va a ser Guillermo Reyes para el equipo Fernandino Nueva Fiat Strada con caja automática CVT motor 1.3 mayor tecnología mejor performance 22.490 dólares probala en la red de concesionarios Fiat Fiat Strada Import Responda CVT ataca Progreso de nuevo va Esteban González tiene el cuarto tiró para arriba del travesaño se vuelve a salvar Deportivo Maldonado totalmente buscando el ataque ahora quedan espacios y lo aprovecha Progreso no se queda Progreso está ganando 3 a 1 y quiere más quiere más goles el equipo goleador Marta con la pelota lo pone a correr al goleador se viene Franco López hasta acá Franco López atención puede venir el cuarto se mete en el área el peligro sigue Franco López se enganchó busca el tiro rebota la pelota en el número 3 es Menoso se va afuera y es córner otro córner para Progreso que va y que quiere más goles desde hace 30 años tenés a Habitat que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años cada año tendremos más va a venir el tiro de esquina le va a pegar esa pelota Esteban González esperan arriba Colmane espera Damburu espera Sequeira espera Franco López el goleador del campeonato que lo tiene Progreso que fue uno de los goleadores también en la segunda división profesional para este equipo Gaucho va a dar la orden el árbitro llega al centro de Franco González se cierra tapa bien Reyes se queda con esa pelota que se metía y va saliendo desesperado Deportivo y busca Deportivo Maldonado a los 48 con 45 último minuto en juego abre el juego ahora Maxi Noble la deja para Cantera Cantera que apronta al centro no tiró enganchó y espera compañía toca el balón hacia atrás la deja para Romero Romero hacia el centro al área de cabeza devuelve ahora Esteban González y el neutro va quedando otra vez hasta que otra vez Deportivo Maldonado que busca por lo menos acercarse en el marcador último minuto en juego el centro al área se arroja Suárez el guardameta figura y pico en el partido se queda con esa pelota y con los tres puntos para Progreso que sueña que sueña con el apertura unimos la mejor selección de verduras con calidad y nacieron las más maravillosas hamburguesas pegas de Schneek orión natural de calidad y sabor no te quedes sin probarlas solo Schneek lo podía hacer y ahora hace correr y ahora hace correr los segundos Newell Suárez saca el arquero final 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 Progreso 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 ganó el gaucho del pantanoso aquí en su casa ganó Progreso por tres tantos contra uno ante un durísimo rival como Deportivo Maldonado que vino a buscar el encuentro lo gana ahora el gaucho se queda con tres puntos que significan la cima en la tabla del aperturarse ganó el gaucho y tenía que ganar y aquí en su reducto tenía que ganar hace tres goles nuevamente es un equipo goleador es el equipo que más goles hace se trepa a la cima ahora con Peñarol manejan en la apertura son los dos líderes ganó jugando bien cuando tuvo que meter metió cuando tuvo que jugar jugó y cuando estaba ganando tres a uno quería seguir marcando más goles buena victoria del gaucho que ahora festeja desde arriba y los mira con goles del jugador el goleador Franco López el gol de Menoso en contra y de Sebastián Cardoso para sellar esta acción tres tantos contra uno ha ganado progreso es momento de elegir el jumbo en el partido Barça de Celeste presenta el jugador jumbo del partido me voy a quedar con Franco López más allá que Nahuel Suárez fue fenomenal pero me quedo con Franco López porque es el goleador del campeonato porque ha convertido todos los partidos porque ha luchado y se lo merece me quedo con Franco López el goleador bueno comparto Franco López la figura del partido un partidazo bárbaro del goleador del campeonato queda como goleador absoluto en este torneo apertura progreso iguala al equipo de Peñarol después de haber empatado el clásico progreso que jugó entre semana y que juega el fin de semana y que mantiene a los titulares se queda con una gran victoria progreso se trepa a la cima de la apertura yo les agradezco la compañía hace un gustazo un placer enorme un verdadero partidazo el que hemos disfrutado por la 970 se quedan con los comentarios en la voz de Richard Arce la locución comercial en la voz de Gustavo Pérez Berrueta y el trabajo de Camarines con el K de Sánchez y el queridísimo Rafael Velasco ya se viene todo el trabajo de los compañeros gracias por la compañía y que tengan buenas tardes este fue el relato de Gonzalo Gabriel 970 Universal con Kisman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol Adelantate en invierno con Zika y ganar en la humedad prensas especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Zika Phil cereales borrajes relaciones balanceadas Oswaldo Rosa limitada productos de calidad para la alimentación animal Pedro de Mendoza Pacitos del hipódromo de Maloñas OswaldoRosa.com.h hacer un gol es la misión del 9 servirle a la selección es tu misión destapar una Pepsi y forma parte del staff en el promopepsicolero.com ganó progreso aquí en el Paladino 3 a 1 Deportivo Maldonado si bien el primer tiempo termina 2 a 1 con la victoria y el autogol de Hernán Menose en el minuto 36 el segundo tiempo fue apasionante fue de los partidos que a uno les gusta observar que el medio de la cancha no existió porque Deportivo Maldonado con los cambios que manda Bogosian con Ramírez por el sector izquierdo que con elías de León saca a Marcos Rubén y a Toledo inquietó buscando el empate pero progreso cuando salía lo hacía rápido de contragolpe y tenía la posibilidad de marcar estuvo 3 situaciones de gol claras progreso para marcar el tercer tanto pero también tuvo Deportivo Maldonado para empatarlo por eso les decía que se iba era ida y vuelta el partido el gol estaba al caer para cualquiera de los dos lados o el empate deportivo o el gol de progreso que estaba buscando también para llegar progreso sabía que tenía que ganar el partido para quedar en la cima de la tabla de la apertura ahora es co-líder con Peñarol con 16 unidades que tiene el equipo agronegro y también tiene progreso que lo vamos a estar repasando con el Pumita Cerveto Puma repasame la tabla y la fecha que se complementa la jornada de hoy con dos partidos más como no Richard vamos dando cuenta de la tabla de posiciones quedó compartida la punta ahora Peñarol progreso ambos con 16 unidades 11 para Boston River 10 para Nacional y el equipo de Defensor Sporting 8 para Cerro Largo y River 7 para Danubio 7 para Racing Depor Maldonado 5 Wanders 4 Liverpool Pull al igual que Rampla Juniors Fénix está con 3 puntos últimos Cerro y Miramar Misiones con 2 lo que queda de esta sexta fecha 5 y media de la tarde en el Francini Miramar Misiones con Cerro comienza en media hora ese partido arbitraje de Bruno Zacarello y a las 20 en el Viera Wanders ante Boston River partido que va a arbitrar Hernán Heras muy bien gracias Pumita me voy al sector de Camarines cuénteme cómo están los gauchos cómo está Deportivo Rafita ya te convoco ya te convoco voy por Franco López voy por Canovio ya dame dame unos minutitos y ya te convoco Richard perfecto perfecto Cale Sánchez en el Camarín del Depor bueno esperamos el contacto con el Cale Sánchez vende Pérez Berrueta crea crea Tigo Uruguay 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón Jogo Jack o Don Fein para que tu camión no pare crea Tigo Uruguay expertos en camiones camas de la vega a metros ruta 5 si voy al sector de Camarines en minutos estamos aquí están entrando los jugadores de Portivo Mantenado minutos vamos a tener la palabra de Joaquín Pogosial el entrenador del Rojo y Verde Bárbaro Cale Sánchez vende Pérez Berrueta vamos al otro Camarín Progreso bueno Franco López felicitaciones que momento este del gaucho primero compañero como te va me imagino la felicidad que tienen si la verdad que contento esto es fruto de trabajo y bueno seguir trabajando para estar de arriba ya decíamos en lo previo con Nacho Lemo estaba visto que va a ser un partido durísimo si la verdad que si Maldonado tiene un buen equipo pero nosotros siempre trabajando para hacerlo nuestro y bueno nos dio resultado y contento por eso contame el gol el gol el primer gol que convertiste fue de tiro libre ah si si una jugada preparada jugada preparada ya le hemos hablado antes de arrancar el partido por suerte salió lo trabajamos y bueno contento como te digo por eso Campañones te está escuchando Franco López querido Richard bueno Franco el gusto enorme de saludarte y el gran momento que estás viviendo me alegra muchísimo sabés que te apreciamos mucho Richard Arce te saluda a través de Universal hola como andamos Richard muchas gracias por todo bueno que momento que momento estás imbancable si la verdad que si hay que aprovechar los momentos venimos bien el grupo viene bien y eso después en lo individual da resultado si vos sabés que hay algo que me me impresionó cuando ataca Progreso ustedes juegan a un toque pero a un toque y definís y definís de primera como la jugada que sorprendiste porque ustedes no habían podido llegar todavía al arco cuando abrís la cuenta a los 13 minutos si los partidos nos cuestan los primeros 15 minutos siempre nos cuestan pero por suerte hoy pudimos arrancar arriba y bueno seguir trabajando para que esos errores bueno minimizarlos y poder seguir ahí arriba Franco ¿cómo cae el hecho de ahora estar en la punta de la apertura con Peñarol que todavía no jugaron contra él ¿cambia en algo para ustedes? ¿pesa mucho eso? No no la verdad que no este creo que es como te digo puedo ser repetitivo pero es todo laburo es todo laburo y la verdad que bueno si estamos ahí arriba es por algo y vamos a seguir trabajando para hacer estar ahí arriba bueno Franco te mando un fuerte abrazo me alegra muchísimo sabes sos un laburante sos un que siempre te exigís al máximo en todos los equipos que jugaste y que te vimos y que te conocimos y ahora estás viviendo un gran momento ojalá que lo sigas y bueno y a seguir bien al gaucho del pantanos bueno muchísimas gracias un saludo grande señores Franco López el jugador jumbo del partido el goleador con 6 goles lo decía el Puma Cerveto aquí en Universal vende Pérez Berrueta y esperamos para ya meternos en el comentario final y también con la el trabajo de notas de los compañeros tengo otro llamado muchachos no venda Pérez no demos vueltas en la calle de Grampadora el surtido más completo en Grampas y Clavos para máquinas de todas las marcas en la calle de Grampadora desde hace medio siglo experimentando la solución tenés una empresa jugá con Antel socio de tu negocio si tu equipo va para adelante que tu voto también lo haga elegí Maura la batería de los que van para adelante goles cerrados son goles en contra y no hay mejor defensa que buen ataque más que dichos en el fútbol son hechos como jumbo la moto más vendida de Uruguay y más que un dicho son hechos dormí mejor en Conunco en Chon Duciel mano ahora uruguaya lejos el mejor elegílo en Duciel.com.oy o locales en Montevideo Canelones y Maldonado Selvir en ruta 5 kilómetros 25 Selvir todos los repuestos para autos y camiones en el centro del dial esta es 970 AM Universal con Kissman la indiscutida primera en audiencia porque en esto del fútbol Kissman es Kissman primera fútbol universal y ahora vino el comentario final de Richard Arce y vino Faisán un buen amigo en tu mesa cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en Uruguay el vino es Faisán quiero siempre tu alegría quiero siempre tu amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán un buen amigo en tu mesa ingresa a nuestro Instagram y gana y ganó progreso a los muchachos en el sector de camarines tranquilos que metemos las notas de lo le gusta y uno dice del fútbol uruguayo y la gente dice el fútbol uruguayo que es el peor que las ligas que esto acá se juega el fútbol y acá se demuestra con intensidad con fútbol con dinamismo con buen toque con velocidad yo decía en el primer tiempo en el entretiempo les decía cuando llega el gol del empate en una jugada que le hacen falta al de Deportivo Maldonado no se queda tirado le agarra otro saca rápido se va el futbolista por el sector la arrasaba al derecho hace el centro y empata Marcos Rubén en el minuto 22 del primer tiempo cuando a los 13 había abierto la cuenta el goleador Franco López y había abierto la cuenta cuando mejor jugaba Deportivo Maldonado después viene el autogol de Hernán Menose en contra a los 36 minutos y se pone a ganar progreso que se van al descanso con ese resultado 2 a 1 el gaucho del pantanoso pero faltaban 45 y yo les decía que en el banco en los bancos de suplentes tenían jugadores como para cambiar Cantera el propio Colito Ramírez que jugó por el sector izquierdo y además fue el que cambió la cara a Deportivo y por ese lado también después Canovio manda las variantes para ganar un partido nos vamos al vestuario de progreso vamos bueno Carlos Canovio felicitaciones que momento divino para disfrutar buenas tardes si la verdad que muy contento habíamos hablado antes del partido de que no meternos presión pero si que sabíamos que ganando el partido nos quedábamos primeros y la verdad que que te voy a decir estoy recontro orgulloso de los jugadores como verán no dan una pelota por perdida cuando la tenemos por lo general jugamos bastante hoy nos tocó jugar bastante pero no renunciamos nunca a la entrega y creo que fuimos justos ganadores físicamente se muestra un equipo exuberante la verdad que nunca tuvimos dudas pero es verdad que en el fútbol uruguayo no se está acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos bueno a nosotros nos tocó jugar tres partidos en nueve días y también sabíamos de eso pero bueno hicimos mucho hincapié en el tema de las recuperaciones la parte de sanidad la parte la verdad estoy contentísimo porque todo el mundo está alineado y todos aportando de su lugar felicita al técnico de los gauchos Richard bueno cauditos el gusto de saludarte Richard Arce te saluda a través de Universal ¿cómo estás? ¿qué tal Richard? muchas gracias por la invitación bueno sinceramente te digo y estaba metiéndome en el título de comentario estos son los partidos del fútbol uruguayo que a uno le agradan porque yo escucho decir el fútbol uruguayo es el peor es esto es el otro y estos partidos de día y vuelta con una dinámica con una intensidad con reponer rápido los balones con jugar de primera a mí realmente me dejó esa sensación para mí fue un gran partido y ustedes ganan un muy buen partido con un rival durísimo ¿no? sí, sí Nicolás sabíamos que Deportivo no solo tiene un gran entrenador que quizás ustedes lo vean el fin de semana pero yo creo que estoy con ellos todos los días se entregan así todos los días entrenan el máximo no quieren quedarse nunca afuera para recuperar y eso a nosotros como cuerpo técnico nos reconforta y nos deja muy contentos ¿qué le pasa al equipo gaucho? porque en este partido los primeros 10 minutos como que no se podía acomodar Deportivo había llegado había llegado 3 veces sacaron una en la línea pero después la primer llegada de la jugada elaborada marcan el gol y después cambia y es el equipo más goleador del campeonato no, nada es algo que venimos trabajando igualmente todavía no obviamente cuando vea el partido lo voy a analizar pero creo que hoy fue uno de los mejores partidos en el sentido de que pudimos aguantar el cero y pegamos primero si bien estábamos como le digo yo estábamos muy light después ellos revierten enseguida se corrigen y se entregan al máximo y revierten el mal momento de esos 10 minutos 15 minutos pero después como todos vimos en minutos 90 y pico 100 siguen corriendo y siguen buscando el arco rival y eso me tiene muy contento en el segundo tiempo Santiago Ramírez y de León pone Bogosian y vos ahí inmediatamente mandás a Esteban González y mandás a Sebastián Cardoso porque estaba Alex Silva sentido es sentido sí salió sentido y Poizo hizo un esfuerzo terrible vos cambiaste inmediatamente para arreglar eso ¿no? Sí nosotros bueno como ya sabrán nosotros hemos cambiado algunos sistemas sobre la marcha porque porque creemos que a veces por momentos del partido tenés que jugar pulseadas a veces te puede salir bien a veces te puede salir mal pero bueno por eso te nos viene saliendo bien los jugadores se acoplan a lo que le pedimos a las posiciones que le pedimos que nos den una mano y lo hacen bien no me hacen ni una cara y la verdad que nada contentísimo porque ellos por momentos se nos vinieron arriba pero nosotros creo que supimos controlar el partido incluso de alguna contra podíamos haber convertido en un gol más Sí y ahora Danubio de visita la próxima Sí bueno es como es el fútbol ¿no? festejamos un poquito vamos a darle un día de descanso a los jugadores porque como dije anteriormente jugamos tres partidos en nueve días así que nada recuperar y empezar a planificar el partido del fin de semana que va a ser un rival duro y va a ser en su cancha así que ya lo empezaremos a planificar a partir del martes Carlos te mando un fuerte abrazo el deseo de suerte y seguir festejando y a disfrutar la punta bueno le mando un abrazo grande y muchas gracias por la invitación señores Carlos Canovio el entrenador de progreso aquí en Universal estamos cerrando el trabajo con Rafita Velasco Rafa en el camarín lo felicito buen laburo como siempre dale Richard el placer de siempre estar en esta querida teja en esta barra divina que nos atendió magníficamente y bueno y como siempre decimos Santiago Pereira el encargado de prensa que desde que llegamos no nos dejó faltar nada bueno perfecto allí trabajó Rafa Velasco en el camarín de progreso el camarín gaucho el camarín que mantiene la punta del torneo apertura junto a Peñarol decíamos entonces que se iban al descanso y que después con los cambios y ahora lo decía Canovio ¿no? escuchando al entrenador uno analiza porque mandó Bogosian al Colito Ramírez y a De León y en ese sector derecho allí progreso estaba con un desgaste bárbaro de Alex Silva que hizo a lo largo del partido mientras estuvo en la cancha y Poizo que robó una pelota acá y en cuatro pases llega a la definición con un centro de Coleman que se la pone en el sector derecho y que define así como viene la pelota y se va lamiendo el caño derecho del arquero Guillermo Reyes estaba el tercer tanto allí cuando atacó y llegó tres veces consecutivas progreso yo recuerdo haberles dicho durante el relato de Gonzalo Gabriel que tenía que marcar el gol que tenía que cerrar el partido porque cuando se erran muchos goles vos de contra tenés y este partido era así porque mirá que estaba jugado Deportivo Maldonado al ataque con el ingreso de Cantera de León Romero mandó todos tenía Cartagena cuando hace el quinto cambio se siente Cartagena y queda en una pierna y sigue jugando y entonces la pelota pasaba muy rápido por la mitad de la cancha y era de arco a arco yo decía el gol estaba ahí al caer para un lado o para otro pero después llega el tercer gol para que marque el definitivo tanto para progreso cuando el que había ingresado Sebastián Cardoso en el minuto 42 en una pelota al primer palo que anticipa que gana que remata y que deja sin asunto a Reyes para marcar el tercer tanto y definitivo para que se quede el gaucho del Pantanoso con la victoria de tres goles a uno una victoria durísima y ojo algo que dijo Carlitos Canovio es el primer partido que arrancan así ganando que arrancan bien que estaban que estaban light que atacaba deportivo pero que llega a convertir el futbolista Franco López para empezar a jugar ese partido empezar a manejar las riendas del partido cuando tenía la pelota cuando jugaban un toque yo decía me sorprende cuando se ponen a jugar a un toque en ofensiva lo hacen rápido llegan bien desequilibran a cualquier defensa que esté marcando Menos en este caso también tuvo problemas a la hora de la movilidad de Franco López de Gastón Colmán que sigue pasan los años y cada vez corre más lucha pregona hace el trabajo sucio hace el centro medido para que entre Joel Poisson en esa pelota que les decíamos que se iba así que entonces un equipo gaucho que lo decía el técnico en nueve días jugó tres partidos fue importante ahora le dan descanso para el día de mañana pero bueno ahora tienen que estar allí en la punta de la apertura en seis fechas se viene la séptima para jugar ante Danubio que todo eso va a estar manejando nuestro querido compañero allí Juan Cerveto Cale Sánchez estamos cerrando desde aquí quedás después con el Puma Cerveto por alguna cosa que tengas para mandar de Deportivo Maldonado ¿te parece? sí le parece ¿vio? ¿vio que me dijo? este nosotros estamos cerrando lo que es la actividad lo dejamos muy bien acompañado con Juancito Cerveto para el cierre la síntesis al final de la jornada la invitación es para mañana a las doce y media la oral deportiva nos volvemos a encontrar para seguir despuntando el vicio y hablando de fútbol por la atención dispensada muchas gracias hasta mañana y así pasó el comentario final de Richard Arce en este nuevo año mereces un nuevo plan y que mejor plan que el de 70 gigas por 840 pesos por mes con llamadas ilimitadas a destinos Antel un giga de roaming en todo el mundo WhatsApp y Antel TV gratis además llévalo con tremendo equipo financiado hasta en 24 cuotas disfruta este 2024 conectado con la comunidad más grande Antel estamos para conectarte condiciones en antel.com.uy Cotrans cooperativa de consumo del transporte donde usted podrá encontrar todo para el hogar con precios especiales para socios y clientes compremos cuidándonos Cotrans convención 1420 2 900 29 92 o cotrans.com.uy la herramienta química que pega sella y rellena pega una gran variedad de materiales aunque estén mojados para decirte lo que quieras pegar encuéntrelo en las mejores ferreterías y barracas del país importa y distribuye la casa de la engrampadora cuando formás parte de Antel podés empezar el año con todo porque con tu nuevo servicio prepago tenés hasta 120 gigas de regalo activá la promo recargando 200 pesos por mes y disfruta de 20 gigas gratis durante 30 días por 6 meses aprovechá y sumate a la comunidad más grande Antel estamos para conectarte condicionesenantel.com.uy si ya era bueno ahora viajar por Turil es mucho mejor para ofrecerte más calidad comodidad y eficiencia hemos incorporado tres nuevas unidades de última generación Marco Polo G8 la más alta tecnología al servicio de nuestros pasajeros modelo Paradiso 1800 DD doble piso 15 metros de longitud capacidad para 62 pasajeros butacas con puerto USB y soporte para celulares dos de ellas con dispositivo de inclusión para discapacitados Turil 45 años lo mejor para vos aquí comienza síntesis al final de la jornada por 970 Universal primera en audiencia primera en fútbol con la conducción de Juan el Puma Cerveto exactamente la hora 17 21 minutos estamos comenzando a repasar lo más destacado de este domingo a nivel local e internacional sexta fecha el torneo de apertura fútbol primera división del Uruguay Progreso le ganó al Depor Maldonado 3 a 1 lo relató Gonzalo Gabriel lo comentó Richard Arce el Rafa Velasco el Cali Sánchez en zona de vestuarios en exteriores ahí en la Teja en el Paladino para la victoria de Progreso ante el Depor Maldonado aquí nos pone en el aire Gastón con Getán en estudios centrales para la síntesis al final de la jornada ya se viene Miramar Misiones con Cerro 5 y media de la tarde comienza en el Francini con arbitraje de Bruno Zaccarello y la fecha se va a completar va a terminar en el Viera en la noche a las 20 Wonders ante Boston River con arbitraje de Hernán Heras Héctor Bergalo y Dayana Fernández en el referato para el Bohemio y el equipo de Simón Bolívar el Boston River la fecha número 6 comenzó el día viernes con Racing 2 Cerro Largo 0 en el Ubilla goles de Martín Ferreira y Nicolás Sosa para la escuelita de Sallago arbitraje de Esteban Ostojich el clásico fue 0 a 0 Peñarol Nacional en el campeón del siglo arbitraje de Matías de Armas Nicolás Tarán y Matías Muniz ayer tuvimos tres partidos Rampla Juniors le ganó a Fénix 1 a 0 gol de Nicolás Dible 17 el primer tiempo en el Olímpico con arbitraje de Andrés Martínez en la tarde de Belvedere Liverpool River Play fue 1 a 1 arbitraje de Leodán González Joaquín La Vega para River Kevin Amaro para Liverpool y en el Francini en la noche Defensor Sporting le ganó a Danubio 1 a 0 gol de Guillermo Modelo Santos al minuto 19 de la complementaria con arbitraje de Santiago Mota Progreso 3 en la tarde de hoy domingo domingo de Pascuas vaya para todos felices Pascuas Progreso 3 Deportivo Maldonado 1 Marcos Rubén el gol del D por Maldonado a los 23 del primer tiempo Franco López goleador del campeonato uruguayo de la apertura hasta el momento con 6 goles el primero de Progreso el segundo Hernán Menosa en contra 34 de la primera parte y el tercer gol llegó por intermedio de Sebastián Cardoso 43 de la complementaria a los 3 goles del Gaucho y el gol del E por Maldonado ya sin más trámites vamos a repasar los goles de esta tarde en la voz de Gonzalo Gabriel el comentario de Richard Arce aquí están los goles de esta jornada presenta el siguiente espacio Cash líder en confianza acomoda la pelota Alex Silva está también Facundo Silvera va a dar la orden el árbitro va a llegar el tiro de duro para el gaucho del Pantanoso que no ha llegado todavía sobre el arco de Reyes buscará abrir el marcador aquí en su casa buscará treparse a la cima del torneo apertura está siendo más fuleable el partido por Deportivo pero no pudo convertir el Fernandino el pase al medio el López tiró gol 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 de Progreso Franco López el goleador del campeonato con este resultado Progreso se está subiendo a la cima de la apertura con este gol Franco López se sube solito a la cima de la tabla de goleadores jugada preparada tocaron en corto y Franco López la puso al primer palo nada que hacer para Guillermo Reyes gana el locatario gana el gaucho que sueña en la apertura vio lo que tienen las cosas del fútbol Deportivo Maldonado era más llegó cuatro veces la primera vez que llega Progreso jugada elaborada todos esperaban el centro la pelota vino para Franco López en diagonal convierte el tanto de apertura al goleador imbancable Franco López gana el gaucho que quiere punta saca Petrín mira la bocha que puso Petrín a correr bala arrasaban el centro al área para Rubén golazo gol gol de Deportivo el argentino Marco Rubén se tiró en palomita la cambió de palo al segundo palo para que Deportivo Maldonado empate las acciones era más en el partido desde el enranque del juego no merecía irse en desventaja apareció la arrasada en el centro el cabezazo de Marco Rubén para poner todo uno a uno es justicia con el trámite del partido pero viste lo importante que es sacar una falta rápido sin protestar sin nada sacó rápido Deportivo Maldonado la arrasaba al por derecha Rubén se zambulló al gol empata y pone las cifras uno a uno está tocando para Silvera Silvera para Alex Silva el centro de Alex Silva al área el cabezazo en contra de gol menose en contra menose la peinó y terminó complicando su arquero otra vez se pone Progreso en ventaja cuando estamos promediando en este momento los 34 y medio del primer tiempo no se veía venir el gol de Progreso Hernán Menose otra vez fallando en la salida la peinó la metió en contra Progreso se pone otra vez dos a uno arriba un centro de Alex Silva menose la quiere despejar la peina y se la pone al lado del caño izquierdo del arquero Reyes el gaucho pasa a ganar dos a uno en una jugada desafortunada del zaguero pero que pone al gaucho arriba el gaucho cuando ataca es más y ahora hace el segundo gol acomoda Esteban González nuevamente después de la salida de Nacho Lemo el hombre encargado de las pelotas quietas en el gaucho alienta todo el público de Progreso 42 minutos del segundo tiempo gana Progreso dos a uno entra el centro al área al Menchos a caer al rebote está gol gol Cardoso gol de Progreso Sebastián Cardoso el zaguero que ingresó en el segundo tiempo apareció para tocarla para ponerla contra el segundo palo para que el gaucho grite el tercero aquí en el pantanoso para que el gaucho se suba a la cima del torneo apertura Sebastián Cardoso el zaguero pone el tercero y lo liquida Progreso tres Deportivo Maldonado uno a los 42 y medio Progreso quiere punta en el campeonato tenía que cerrar el partido el gaucho y vaya si aparece Sebastián Cardoso para colocar en el primer palo el remate al segundo palo y marcar el tercer gol definitivo quiere punta el gaucho gala gala presentó este espacio Cash líder en confianza vos sabés que cuando necesitas efectivo contás con Cash pero ahora y solo por este mes con tu préstamo contás con una cuota gratis porque tenés una cuota comodín si gratis no pagás una de las cuotas y vos elegís cuándo usarla vos sabés que en Cash siempre te damos una mano Cash líder en confianza informate más en Cash.com.oy o a través del 2-507-7777 o por Whatsapp al 098-507-7777 y quedó en la punta quiere punta decía Arce en el comentario y quedó en la punta nomás el equipo del gaucho del pantanoso junto a Peñarol en la tabla de la apertura 2024 Peñarol Progreso en punta con 16 unidades 11 para Boston River 10 para Nacional 10 también para el equipo Defensor Sporting 8 para Cerro Largo y River 7 Danubio 7 Racing y el Depor Maldonado 5 para Wonders 4 para Rampla Juniors y Liverpool 3 unidades para Phoenix 2 para Cerro y Miramar Misiones cerrando la misma reiteramos Peñarol y Progreso en punta con 16 puntos en lo que tiene que ver con las alineaciones Progreso salió al campo con Nahuel Suárez Joel Poizo Martín Marta Jorge González Alex Silva Alejandro García Adrián Colombino Facundo Silvera el Nacho Lemo Gastón Colmán y Franco López el 11 de Carlos Canovio el Depor Maldonado la visita que no pudo ganar salió con Guillermo Reyes Hernán Petric Hernán Menose Facundo Tealde Agustín Alfano Santiago Cartagena Pablo González Gonzalo Irrazábal Hernán Toledo y Marcos Rubén el 11 de Joaquín Bogosian victoria entonces de Progreso 3 a 1 hablando de Bogosian de Bogosian tenemos la nota el Cale Sánchez en vestuario estuvo con Joaquín Bogosian aquí está la palabra del DT del Depor Maldonado gracias compañeros estamos acá con Joaquín Bogosian se está retirando el Deporativo Maldonado del Paladino primera sensación a mí desde afuera me dio la sensación de que fue un partido entretenido de dos propuestas audaces y que estaba para caer para cualquiera de los dos ¿cómo lo viste vos de adentro Joaquín? bien, bien también creo que somos dos equipos valientes nosotros estamos en ese camino progresando en ese pasado año y se dio se dio un buen espectáculo realmente mucha mucha calentura por por cómo controlamos el partido sobre todo el primer tiempo cómo lo llevamos al juego que queríamos nosotros y sin embargo no pudimos hacer más goles que el de Marco pero bueno en principio esa calentura sobre todo por el esfuerzo que hicieron los jugadores para aplicarse el plan de partidos para pelear ante un equipo tan duro y realmente hago memoria para momentos en donde lo estuvieron controlados y bueno te vas a calentar pero sabés que progreso es un equipo que viene hace mucho tiempo con Carlos con una idea clara y sabés que a veces precisan solo una pelota para ponerse en partido como fue esa pelota quieta y bueno creo que es más allá de la calentura mía por situaciones creo que hay mucho mérito de ellos también y hay que felicitarlos Joaquín lo decía recién en el primer tiempo por momentos lo llevaron a los que ustedes querían y lo dominaron sin embargo ¿qué te parece como técnico uno de un gol de jugada preparada el otro una desafortunada acción de Hernán que termina con gol en contra digo también es un poco de liga se puede decir no son detalles que hay que trabajarlos los entrenadores intentamos trabajar todos los máximos posibles la cantidad de detalles la máxima cantidad de detalles que podamos pero bueno hay veces que se van dando estas situaciones y bueno hay que tomar análisis si bien a la quieta tanto ofensiva como defensiva le damos mucha importancia hay que seguir hay que seguir laburando seguirle metiendo patas y nada son detalles que te repito ante un equipo que viene en esta dinámica que a los equipos acá los vas a yo a la mayoría si no me equivoco o incluso hasta de visitante entonces sabíamos que podía pasar te da bronca que lo tuvimos controlado igualmente pudieron escapar y por momentos sentirse como la última Joaquín al principio costó bueno fueron dos derrotas en el principio de la apertura sin embargo después da la sensación de que van agarrando tu idea de que hay automatizaciones se ven sociedades a pesar de la derrota ¿te deja tranquilo eso pensando en el futuro? si 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 o sea en verdad hoy estoy caliente todavía pero pero si sin duda que a mi yo me fijo más que nada en la idea de juego el modelo en las situaciones en los valores del equipo en los valores del grupo es un grupo valiente es un grupo comprometido es un grupo que va al frente es un grupo con ambición y eso es lo que nos llena hoy seguramente iremos mejorando seguiremos mejorando pero pero hoy los valores nos representan y eso nos deja feliz porque fue por lo que fue lo que nos propusimos a principios años todos juntos gracias por estar Joaquín muy amable a ustedes bueno muy bien ahí la palabra de Joaquín Bogosian estamos actualizando Miramar Misiones con Cerro tres minutos centro para Cerro hay gol pelota que queda ahí bollando en el área chica y la agarra Pablo Lacoste tres minutos Cerro se pone en ventaja Cerro uno Miramar Misiones cero partido que se está disputando en el estadio Luis Francini vamos a ir con las alineaciones ya que estamos con Miramar Misiones Cerro vamos con el once de cada equipo Miramar Misiones con Lucero Álvarez Mauricio Gómez Alejandro González Nicolás Ayala Matías Pinto Joaquín Trasante Diego Núñez Alex Vázquez Facundo Silvera Alexander Machado y Michael Cabrera el once inicial del equipo de Miramar Misiones mientras que Cerro está alineando a Darío Deniz en el arco al fondo Emiliano Álvarez Martín González Pablo Lacoste el autor del gol Matías Avero mitad del campo para Josuana Berríos Alejo Macelli Martina Rabuñal Santiago Ramírez en ataque Ignacio Pereira y Nicolás González el once de Cerro acaba de empatar Miramar Misiones mire usted cuatro minutos al minuto del gol de Lacoste llega el gol de Machado Miramar Misiones con Cerro ahora uno a uno partido que está movidito con goles en el arranque del mismo está pitando Bruno Zacarello Machado para Miramar Misiones Lacoste para Cerro están uno a uno a esta hora cinco del primer tiempo en el Francini a nivel internacional el gol de Estuani se roba la atención del domingo tercer gol para su equipo para el Girona y en la hora nada más y nada menos que en el minuto noventa y tres cuando se iba el juego Girona con el gol de Estuani le ganó en Barcelona al Betis tres tantos contra dos de local el Girona entonces con gol del hombre del Tala Celta Rayo Vallecano fue cero a cero Real Madrid le estaba ganando al Bilbao un tanto contra cero ya vamos a actualizar España el gol fue del brasileño Rodrigo Valverde titular en este juego en el Bernabéu en España entonces para la victoria del Real que está en punta con 72 unidades Barcelona escolta con 67 y Girona quedó tercero con 65 puntos el equipo de Estuani Real Madrid ahora le está ganando dos a cero faltan 12 minutos para el final con dos goles de Rodrigo recién dábamos cuenta del primero el brasileño también convirtió el segundo Real Madrid le está ganando al Bilbao dos tantos contra cero en España la herramienta química que pega sella y rellena pega una gran variedad de materiales aunque estén mojados van a decirte lo que quieras en las mejores ferreterías y barracas del país importa y distribuye la casa de la engrampadora Cotrans cooperativa de consumo del transporte donde usted podrá encontrar todo para el hogar con precios especiales para socios y clientes compremos cuidándonos Cotrans convención 1420 2 900 2992 o cotrans.com.uy seguimos adelante en Inglaterra jugó Darwin Núñez fue titular no marcó hoy le tocó a Luis Díaz el colombiano a Mohamed Salah el egipcio el Liverpool ganó y es líder de todas maneras el equipo de Darwin le ganó el Brickton 2 a 1 en la Premier comanda al Liverpool 67 puntos Arsenal 65 el Manchester City quedó en 65 Manchester City con Arsenal terminó 0 a 0 sin goles otro de los grandes duelos de la jornada del domingo en la Premier en Argentina Gimnasia de la Plata le está ganando a Deportivo Riesta 2 a 1 Sarmiento Newell empatan 0 a 0 Independiente Tucumán va a las 19 y va a cerrar la jornada del domingo Independiente Rivadavia con Banfield a la hora 21 al fútbol de Argentina en Australia dos goles de Bruno Fornaroli el Tuna el Salteño Melbourne Victory le ganó a Perth Glory 2 a 1 con dos goles de Fornaroli en lo que tiene que ver con el ciclismo vamos a la vuelta edición número 79 llegó a Montevideo a Quibón en la jornada de hoy domingo cerrando una nueva edición la número 79 Juan Caorci el Fernandino de la Armonía de Fray Ventos se quedó con la vuelta el ganador de la etapa la última la número 11 fue Mariano Delfino de Salto un ganador de la última etapa pero reiteramos con el batacazo que metió el jueves el hombre Juan Caorci después no perdió más la punta y se quedó de ahí en adelante Maya Oro y se quedó con la vuelta llegando a la capital Juan Caorci ganador de la Armonía de Fray Ventos de la edición número 79 de la vuelta ciclística al Uruguay la B cerró esta mañana la tercera fecha de la segunda profesional con la victoria del Torque gol en la hora minuto 100 de penal de Lucas Acosta para Torque 1 Rentista 0 ayer 5 partidos Juventud le ganó Oriental 4 a 2 Cooper 1 a 0 Atenas Tacuarembó 2 a 0 Sudamérica Cerrito le ganó a Plaza Colonia 2 a 1 y el Albion le ganó a La Luz dos tantos contra Cero serie A del torneo permanencia de la segunda profesional Tacuarembó líder con 9 unidades Albion 4 La Luz Uruguay Montevideo y Oriental 3 puntos Juventud 1 Sudamérica sin unidades serie B Torque 9 líder 4 para Cerrito 3 para el Cooper 2 para Atenas con un punto en el fondo de la tabla hasta Colón Rentistas y Plaza Colonia Vos sabés que cuando necesitas efectivo contás con cash pero ahora y solo por este mes con tu préstamo contás con una cuota gratis porque tenés una cuota comodín si gratis no pagás una de las cuotas y vos elegís cuándo usarla vos sabés que en cash siempre te damos una mano cash líder en confianza informate más en cash.com.au o a través del 2 507 77 77 o por whatsapp al 098 507 777 en este nuevo año mereces un nuevo plan y que mejor plan que el de 70 gigas por 840 pesos por mes con llamadas ilimitadas a destinos Antel 1 giga de roaming en todo el mundo whatsapp y Antel TV gratis además llévalo con tremendo equipo financiado hasta en 24 cuotas disfruta este 2024 conectado con la comunidad más grande Antel estamos para conectarte condiciones en antel.com.uy la herramienta química que pega sella y rellena pega una gran variedad de materiales aunque estén mojados encuéntrelo en las mejores ferreterías y barracas del país importa y distribuye la casa de la engrampadora 17 horas 41 minutos estamos prácticamente en el final 19 grados la temperatura según Inumet 52% la humedad a esta hora en Montevideo 12 minutos en el Francini Miramar Misiones Cerro están 1 a 1 el día martes volvemos con transmisiones de fútbol estaremos para lo que es el inicio de las copas en este caso copa sudamericana el martes Racing Corinthians a las 21 a las 9 de la noche estaremos con la previa de Arce va a relatar Gonzalo Gabriel Racing Corinthians el día miércoles estaremos para Nacional Libertad desde las 5 de la tarde los relatos de Alberto Quezman para los tricolores y Libertad Paraguayo por la Copa Libertadores de América además estaremos informando porque a la misma hora juega Danubio con Rayo Zuliano de Venezuela el día jueves más Copa Libertadores de América Rosario Central Peñarol en Arroyito a las 5 de la tarde la previa a las 19 va el partido lo va a relatar Alberto Quezman y también el día jueves estaremos para Liverpool Independiente del Valle lo va a relatar Daniel Omera lo va a comentar Richard Arce continuado a Rosario Central Peñarol que van a jugar a las 19 el partido de Independiente del Valle con Liverpool es a la hora 21 por lo tanto el jueves estaremos para los dos partidos de las copas amigas y amigos se viene la semana con copas el debut de los equipos uruguayos en Sudamericana en Libertadores y aquí estaremos con Universal para todo eso y por supuesto mañana 12 y 30 la oral deportiva con toda la polémica de la fecha vaya si la hubo sobre todo con el clásico con el famoso penal a Carneiro y además el 0 a 0 y todo lo que nos dejó el fútbol y lo que nos está dejando esta sexta fecha porque todavía sigue en marcha ya se vienen momentos para recordar pegado a nuestro trabajo con el luchador incansable Eduardo Macei a quien le mando un abrazo grande un beso grande para Eduardito Macei con momentos para recordar aquí estamos cerrando entonces la transmisión Gastón Congetan en controles de audio nos reencontraremos mañana al mediodía 12 y 30 con un clásico la oral deportiva que pasen bien buen descanso que terminen de la mejor manera el domingo de Pascuas y la semana de turismo y mañana arrancar con Tuti con todo las actividades buen descanso hasta mañana que pasen bien chau chau aquí aquí